Estamos en este encuentro con el doctor, el profesor Hugo Clappenbach, un amigo de esta casa de estudios de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, y que la Universidad de la República lo ha invitado en función de sus distintos campos de experticia, digamos. Sin duda que Hugo es un referente de la historia de la psicología, por ejemplo, muy importante para América Latina, pero también como constructor institucional, digamos, como artífice de la construcción de redes, de espacios, de instituciones universitarias, de espacios de investigación. Entonces hay muchas razones para invitar a Hugo. En este caso, desde este pequeño grupo, la Organización de la Historia, nosotros trabajamos año a año con distintas estudiantes y estudiantes de grado, que están trabajando en el trabajo de investigación y de escritura de artículos. Tenemos compañeras y compañeros que están trabajando, por ejemplo, en la historia de la psicología en relación a la época de la dictadura en Uruguay, a la obra de Baclar Radecki, en distintos aspectos, para mencionarte algunos de ellos. En particular, con Lucía Arballo, estamos trabajando porque ella prestó atención desde el primer momento del comienzo del curso, desde abril, a la obra de Karl Danziger. A partir de allí es que, en los intercambios con Lucía, vimos que era muy importante poder tener una conversación contigo. Por el papel que Hugo Klappenbach ha jugado y juega en la relación de la psicología latinoamericana con el mundo. Y el artículo en el que está trabajando Lucía y que está relevando material, tiene que ver con el tema de la recepción de la obra de Karl Danziger en el Río de la Plata. En el cono sur de América, la referencia es porque ahí nosotros estamos, como siempre, en relación a estos dos gigantes bibliométricos, como Brasil y Argentina, en comparación con nosotros. Y particularmente porque Hugo Klappenbach ha jugado un papel desde su grupo de investigación, hace ya 30 años, en San Luis, no solamente en la divulgación de la obra de Karl Danziger, sino en el contacto directo con Karl Danziger, con su grupo de trabajo, en la traducción de obras, en acercar, en bajar las distancias, para posibilitar un diálogo entre la obra de Danziger y el cono sur. Entonces, en principio, como intercambiamos, es escucharte y obviamente que, y a partir del tiempo que vos tengas, Hugo, poder realizarte preguntas, intercambiar, obviamente que Lucía, una de las cosas que le pedimos a ella, que está enfocada en el tema, en la obra de Karl Danziger, es que nos, previo a esta reunión, a este encuentro contigo, que nos compartiera algunos textos, algunas orientaciones, respecto a la obra de Danziger, para llegar más ubicados a esta reunión contigo, y a su vez, nos compartió un artículo que tú le compartiste a Lucía, en particular, que es tu artículo sobre la recepción de la obra de Gunt, en Argentina, un trabajo que ya tiene unos años, pero que es una línea respecto a cómo abordar la recepción de un autor, o de una teoría, o de una propuesta, en un contexto social distinto al de su origen. Pero bueno, entonces, en principio es escucharte, este grupo al principio parece callado, y después no tanto. Bueno, Luis y Lucía, muchas gracias por la amable invitación. La verdad que cuando Luis me lo propuso, tuve cierto temor, porque la verdad que yo no estoy seguro de poder hablar de la recepción de Karl Danziger en el Cono Sur. Estoy seguro que Lucía sabe más de eso que yo, eso desde ya. Pero sí pensaba, podía compartir con ustedes parte de lo que ha sido la formación que yo tuve cercana a las ideas de Danziger, y un poco por qué empezamos a interesarnos en la obra de él tempranamente, y que, me parece a mí, nos aportó Danziger en términos de entender un poco, sobre todo, me atrevo a decir, no solo entender la historia de la psicología, sino entender qué es la psicología. Yo creo que uno de los puntos nodulares, Danziger lo menciona en varios textos, o sea, forma parte de la agenda de él, pero creo que excede inclusive su agenda, esta idea de que, bueno, frente al debate que siempre hemos tenido, si la psicología es ciencia natural o ciencia social, etc., que creo que hoy está bastante salvada, y queda claro que la psicología es una ciencia social, por supuesto una ciencia social que se encarna en organismos, si no hubiera seres humanos biológicos, no existiríamos, esto queda claro, pero es una ciencia social. Ahora, creo que Danziger además va un poco más allá, me parece a mí, porque él también replantea, sobre todo en uno de los textos donde él analiza la relación entre la psicología, llamémosle pura, él utiliza este término, pure psychology, y la applied psychology, la psicología aplicada, que, como señala muy bien Danziger, pareciera que esto tiene una, como si fuera una, dos etapas, digamos, un primer paso, existiría una suerte de psicología que se investiga académicamente y puramente sobre procesos psicológicos que existirían previo a todo, y después un segundo momento, el second step, como dicen, un segundo momento donde se aplicaría a determinados frentes o problemáticas sociales o culturales, etc. Por supuesto que él dice esto no es cierto, digamos, en realidad la relación entre la psicología básica o psicología académica y la psicología aplicada es de doble vía, y muchas veces la psicología aplicada, más aún, la mayor cantidad de veces, señala Danziger, la psicología aplicada termina elaborando sus propios métodos de investigación en la problemática que encuentra, y muchos de estos métodos de investigación y problemáticas se trasladan al campo académico, es decir, la psicología no es la química o la física que puede servir de base a una ingeniería, la psicología es otra cosa. Y en ese sentido, a mí un tema que me viene inquietando últimamente, yo he vuelto a reflexionar sobre eso en los últimos años, era un tema que me inquietó siempre, pero por algunas de esas cuestiones, son esos temas que uno tiene inacabados y que va y vuelve, y acabo de terminar un escrito sobre eso, digo, me parece que todo esto vuelve sobre la relación de la problemática relación que hay en psicología entre la descripción de lo que es o lo que son los fenómenos mentales, la subjetividad, el comportamiento, etc., y lo que debe ser el comportamiento, los fenómenos mentales y la subjetividad. Es decir, creo que en la psicología hay un interjuego entre una ciencia que intenta describir y explicar, pero en realidad una ciencia que establece sobre todo prescripciones sobre cómo debe ser. Y a mí me gustó ahí, y gracias a un amigo paraguayo que lee muy bien alemán, yo leo alemán a penitas, con muchas dificultades, y gracias a un amigo, Klaus Neumann, que está en Paraguay, y que él es trilingüe del nacimiento, se creó en un ambiente cultural donde se hablaba al mismo tiempo castellano, guaraní, alemán, Klaus Neumann Gorlitz, de Padres Alemanes, con él empecé a trabajar algunos textos, él me ayudó mucho en la traducción de una vieja distinción de Wendelband, de Wilhelm Wendelband, uno de los filósofos neo-kantianos que había en Alemania en el último cuarto del siglo XIX, y siempre se habló de Wendelband, de la distinción entre las ciencias nomotéticas y desidiógráficas. Es una suerte de terreno conocido sobre todo para el mundo anglosajón y también para el mundo latinoamericano, porque bueno, fue una vieja distinción de Deol, por decirle las ciencias nomotéticas y las ideográficas. Sin embargo, en sentido estricto, Wendelband, no queda claro que él dijera que la psicología fue una ciencia, es decir, en el sentido no nomotética, que estableciera leyes, sino una ciencia ideográfica que se puede construir empíricamente e históricamente. Por lo contrario, dice que la psicología es una ciencia natural que describe fenómenos, pero sí lo diferencia, diferencia la psicología de lo que él llama una conciencia normativa. Dice, mientras la ciencia describe lo que es, la conciencia normativa debe describir lo que debe ser. Y según él, para mí es un problema al cual se mete Wendelband, tremendo, aparte esto es toda una reflexión filosófica en Alemania, fue muy común esto en el último cuarto del siglo XIX, Wundt en su texto sobre ética participa en estos debates, esta idea de que finalmente la psicología tiene que dejar de lado ese deber ser. Se ha hablado a veces también de la distinción en Wendelband entre juicio y enjuiciamiento, juicio en el sentido de concatenación de conceptos que dice lo que es, y el enjuiciamiento que de alguna manera viene a prescribir normas y a determinar cómo debe ser. Bueno, a mí me queda claro que estas reflexiones hace años que estaban en mi cabeza, Dan Siger me ayudó mucho a procesar todo esto y últimamente me vinieron a la mente porque bueno, empecé a trabajar históricamente algunas cuestiones de las psicologías indígenas o nativas, las indigenous psychology de los anglosajones, bueno, los indonesios siguen y en China también le dan ese mismo término y la psicología de la liberación que es prototípica sobre todo de América Latina, uno puede decir si hay algo donde es característica la psicología de la liberación es en América Latina y empecé a pensar porque cuando me empecé a pensar en la historia de esto decía bueno, ¿qué puedo aportar yo como historiador a las psicologías indígenas y a la psicología y a la psicología de la liberación? La verdad que yo no creo que pudiera aportar demasiado pero sí creo que la psicología de la liberación y las indígenas psicologías aportan a la historia enormemente seguramente todos ustedes allí recuerdan esa expresión de Martín Baró cuando decía bueno, la psicología debe dejar de serlo o sea, el primer paso para una psicología de la liberación es liberar a la psicología y liberar a la psicología es que la psicología deje de ser lo que es y se convierte en otra cosa con lo cual ahí él introduce directamente el plano del deber ser que creo que correctamente Martín Baró lo señala el plano del deber ser deber ser no tiene un horizonte ontológico tiene un horizonte ético y político el deber ser siempre es ético y político porque tiene que ver con la convivencia en grupos sociales en instituciones sociales en comunidades más amplias etcétera entonces creo que la psicología de la liberación y lo mismo en las indígenas psychology yo siempre digo creo creo Luis que cuando estuve en diciembre del antes de la pandemia ayer en Montevideo yo venía muy impactado también por esa disculpa del presidente de la sociedad australiana de la psicología a los pueblos aborígenes del estrecho de Torres que es un grupo muy empoderado un grupo originario muy empoderado en Australia que generó inclusive mucho antes de esta disculpa que es del año 2015 2016 2016 si no me equivoco la disculpa del primer premier de Australia liberal que precisamente generó una disculpa a la sociedad por la persecución a los niños mestizos seguramente entre todos los estudiantes y ustedes se acuerdan de aquella película Australia con Nicole Kidman y Jim Hackman y esa cuestión donde los niños mestizos lo tenían que sacar porque ni eran típicamente aborígenes ni eran típicamente blancos de alguna manera por decirlo en los términos que lo decía el primer ministro incomodaban bueno el primer ministro señala que esto fue un horror debemos disculparnos con la sociedad por haber tenido semejante posición y muchos años después de esto el presidente de la sociedad australiana de psicología le pide disculpa a ese grupo del estrecho de Torres porque varias cosas se enumeraba él de la psicología pero yo siempre destaco o rescato o me interesa subrayar tres en primer lugar que la idea de que podía haber métodos de investigación de la psicología que fueran válidos para cualquier lugar entonces aplicados ciertos métodos y ciertas metodologías generadas en estudiantes universitarios de universidades de occidente de clase media urbana aplicados a los aborígenes del Tío de Torre parecía que nada encajaba esos niños parecían esas personas del estrecho de Torres parecían de alguna manera que no tenían la cualidad intelectual ni los atributos ni aptitudes que tenían otras personas es decir en primer lugar por aplicar metodologías de la investigación generadas en un determinado lugar en otro lugar de manera incorrecta en segundo lugar decía el presidente de la sociedad australiana porque la de alguna manera la sociedad australiana de psicología impulsó investigaciones que el único objetivo que tenían era mejorar la carrera de los investigadores que estaban proponiendo esos temas o sea se les preocupó de lo que pasaba con la sociedad a donde supuestamente va dirigida finalmente la investigación que hacen los distintos grupos de investigación y en tercer lugar la tercera crítica la tercera autocrítica de la sociedad australiana era que la sociedad australiana de psicología había callado es decir no es que nunca lo hubiera visto el rescata actas de la sociedad donde dice esto lo habíamos si había visto tempranamente inclusive dice la década del 60 y nosotros lo callamos es decir es una autocrítica muy fuerte yo digo que me interesaba igual rescate y por supuesto va en rescate de lo que son las psicologías autóctonas nativas de grupos originarios australianos y me parece que así de nuevo pasa algo análogo no es igual pero es análogo a lo de la psicología de liberación lo primero que tienen que hacer los grupos que trabajan en estas psicologías autóctonas es decir bueno lo primero que tenemos que preguntarnos es dejar de utilizar las categorías de la psicología que fueron exitosas o no eso se verá y la historia tiene todo un debate ahí con eso en muchos lugares urbanos y occidente pero que en otros lugares no investigan ni demuestran ni conocen nada de nuevo esta separación entre ese ámbito propio del ser de la investigación y de la conciencia normativa ahí me gustaría perdón que corto primeramente muchas gracias por aceptar la invitación y por querer sumarse y por ayudar todo lo que está diciendo a mí me entra a la cabeza el primer texto que leí de Dan Singer que fue el que impulsó a mi interés en la materia esta que sería el texto de universalismo e indigenización de la historia moderna de la psicología que es exactamente habla de tal cual lo que estás hablando vos es decir el pensar en cómo existe y cómo en la historia de la psicología mismo nosotros estudiando estudiantes vemos como lo que primero nos enseñan es la visión europea y después nos enseñan la visión norteamericana y después ya está esas son las bases y son los que vos tenés que usar como base porque es lo correcto y así sucede en todos lados y así es como sucede en la psicología específicamente y cómo se desarrolla en la historia y fue ahí que leyendo ese texto que ahí fue cuando uno se siente en la inspiración de decir wow esa propia realización más viendo de Danzinger que viene de un propio país primer mundista de tener esa realización ese chequeo de los propios privilegios que uno tiene como persona y lo que puede ser los privilegios de sus conocimientos y demás el poder pararse de esa manera y me sucedió a mí que justo con todo lo que está diciendo y cuando decía que no estaba muy seguro de que podía ayudar para el tema del artículo al leer nomás las traducciones que usted hace del trabajo de Danzinger se nota el respeto al trabajo del otro y la idea de poder marcar lo que quiere decir porque una de las cosas que decía el profesor Luis en la clase pasada cuando hablábamos de las traducciones es que las traducciones traicionan y como el trabajo de un traductor es muy difícil y muchos textos de Danzinger no están en español y he visto muchas traducciones y muchas veces se simplifica la idea o se entiende una idea errónea que leyendo el texto en inglés te das cuenta que no es así y creo que tiene mucho que ver en la idea de cómo interpretamos en base a lo que pensamos que uno plantea originalmente Correcto Gracias Lucía por estos comentarios me parece totalmente pertinente ese texto que vos mencionás que yo nunca me acuerdo desde el primero o el último capítulo del libro sobre la internacionalización de la historia de la psicología es muy interesante porque él junta la situación de las psicologías indígenas con el comienzo de la historia de la psicología él también dice bueno siempre nos han machacado que la psicología aparece cuando se crea el primer laboratorio de psicología experimental porque Bund sentó las bases y dice en realidad no fue así al mismo tiempo que Bund estaba haciendo eso psiquiatras dice él franceses estaban proponiendo una psicología médica de corte caramente clínica en Inglaterra apareció una psicología muy vinculada con los procesos evolutivos y en no me acuerdo si es en ese texto o en otro él termina diciendo bueno uno podría decir que el origen de la psicología fue tanto Bund con el laboratorio o Galton haciendo sus experimentos o los franceses proponiendo una psicología de corte clínico es decir curiosamente la psicología surge a partir de y él dice la palabra son procesos indígenas propios de la cultura francesa de la cultura alemana y de la cultura inglesa que pretendieron universalizarse porque en aquel momento parte dice los pueblos europeos tenían esa característica y es muy interesante porque dice el traslado de la psicología sobre todo cuando se traslada a la psicología alemana eso que él llama el paso el trasatlántico y se va a Estados Unidos la sociedad norteamericana tiene otros problemas y la psicología centrada en Alemania que recién mencionaba amablemente Luis ese viejo texto mío muy centrado en los problemas de la observación de la percepción y de las cuestiones centradas en problemas del conocimiento pasó a una sociedad como la norteamericana de fin del siglo XIX y principios del siglo XX que tenía otros problemas pero el conocimiento no era un problema de la sociedad norteamericana entonces también tuvo que indigenizarse esto es muy lindo y los otros canadienses y esto no ha sido Danzig era ha sido John Aver por ejemplo ha sido hay por favor uno de los más grandes psicólogos transculturales canadienses por el chamayo por el nombre Barry que también perdón Barry que él también señala que no hay que pensar en psicología indígena como psicología de pueblos marginados y primitivos dice más aún dice la psicología canadiense es una psicología indígena la psicología norteamericana más aún dice el funcionalismo y el conductismo perdón me están escuchando bien porque acá me aparece un carterito que tengo inestable la conexión bien el funcionalismo perfecto gracias el funcionalismo y el conductismo son psicologías indígenas de la sociedad norteamericana en el sentido que son propias y características de esa cultura lo que ocurre es por el peso político que obviamente tenía Estados Unidos sobre todo después de la segunda guerra mundial esa psicología se expande como si fuera la psicología universal y muy interesante esto perdón no sé si ibas a decir algo Lucía que justo estaba pensando en el hecho de cómo uno ya tiene esa connotación la idea de indígena que ya lo connota no a lugares desarrollados o como uno podría plantearse coloquialmente ya directamente uno piensa no indígena no me estoy refiriendo a gente como la caricatura animada de alguien en un taparrabo estoy hablando de personas que en la misma situación cultural solo que no es lo que se usa coloquialmente bueno es tan así que yo me acuerdo que la primera vez que yo leí en John Adair el funcionalismo es una psicología indígena norteamericana me impactó caramba aparte una vez que uno lo lee dice pero cómo se me ha ocurrido antes no se me había ocurrido dicho sea de paso hasta que uno lo lee en él dice pero es tal cual el funcionalismo respondía a las características que en ese momento tenía esa sociedad le venía muy bien responder en términos de funciones a determinados estímulos del medio uno puede decir caramba qué preciso que está eso bueno y John Adair y Barry también cuando plantean que bueno inclusive ellos hablan de ciertos pasos en un proceso de indigenización y bueno y esto tiene que ver también porque vos lo mencionabas Luis y lo mencionabas Lucía y lo mencionabas a Luis por esto las traducciones tienen que ver con esos procesos de indigenización de una disciplina a todo esto ustedes saben que quien ha traducido ahora name in the mind ha sido Fernando Ferrari en Argentina desde Córdoba ha hecho una traducción de ese texto es que por ahí me resulta interesante contarle bueno porque el primer texto que yo traduje de Danziger que fue los orígenes de la psicología moderna yo estaba en ese momento en una beca de iniciación en el Conicete fue posterior a la recuperación democrática empezamos a prepararla con Hugo Bessetti él era mi director entre 1980 y fin del 84 85 la gané en el año 86 y me acuerdo que en ese momento me dice ah mira yo estoy traduciendo un texto me dijo Hugo Bessetti que era la historia de la introspección revisada y tomé este texto que me parece porque ahí hay un concepto que te va a gustar el concepto que él decía que me iba a gustar era el de hibridación de roles que efectivamente me gustó pero me gustó sobre todo la cuestión de los intereses intelectuales creo que de intelectual interés porque yo decía yo venía como todos los argentinos yo venía uno venía leyendo ¿qué leía yo en ese momento particularmente? Burdié como tema teórico en el campo de la sociología y bueno la noción de campo que la tenemos muy machacada y de pronto yo encuentro una persona que decía bueno en los temas de investigación que tiene un grupo que tiene una institución aparece ahí mezclados intereses cognitivos de ese grupo chiquitito con los intereses universitarios mucho más amplios y con los intereses de la sociedad nosotros después tuvimos la suerte de poder conocerlo a Danzig en el Congreso Internacional de la Psicología que se llevó a cabo en Monreal en Canadá en el año 1996 yo que dicho se de paso a mí me impactó ir a Monreal porque 1996 ese congreso fue dos años después del penúltimo plebiscito que hubo en Quebec por la posible independización de Quebec de Canadá y yo me acuerdo que yo había ido un mes antes a estudiar a una universidad norteamericana para estudiar inglés yo me sentía muy inseguro de hablar el inglés en un congreso todavía me siento inseguro y la verdad mi dominio del inglés es relativo entonces yo estaba muy había ido un mes antes y cuando me bajo en el aeropuerto de Monreal vamos en una de esas convys que uno lo lleva a la ciudad y empecé a ver los carteles Canadian Go Home yo caramba ¿qué es canadiense Go Home? ¿dónde estoy? yo estoy en Canadá claro eso era Quebec en Quebec había una cultura que yo después me di cuenta en varios lugares por supuesto los canadienses de Quebec son bilingües claramente norteamericanos y franceses pero muchos de ellos no hablan no te hablan en inglés no quieren saber nada bueno en aquel plebiscito si yo no no me acuerdo ahora las cifras exactas pero creo que la independencia perdió 40-60 o una cosa así después fueron fue el penúltimo el siguiente fue ya 30-70 después nunca más se planteó ¿de acuerdo qué era? cuando lo vemos en ese congreso y tenemos una charla con él que está yo no sé si te la envié Lucía si no se las voy a enviar después una charla muy linda que tuvimos con él que la publicamos en gringo en castellano y en inglés él nos decía que se imaginaba un futuro dice esto imagino así como la investigación que él hizo con los sudafricanos sobre utopía y ideología bueno ¿cómo se imaginaban ellos el futuro en 50 años? dice yo me imagino en 50 o 100 años casi toda la Canadá anglófona unificada con Estados Unidos de hecho en muchos lugares no hay casi o no había ahora sí hay no había casi aduanas y Quebec como un país independiente de hecho en aquel momento yo siempre cito respecto a las cuestiones estas de que hay que publicar en inglés y demás que Canadá tiene una revista voy a tratar de acordarme el nombre ahora pero que es algo así como Biologie Revue Revue Internacional de Biologie que es una revista que se publica en francés que es subsidiada por un grupo de investigación en Quebec y es financiada por el Centro Nacional de Recher Scientifique de Francia y el editor de esa revista que ya en seguida me voy a acordar el nombre sostenía que hay que publicar en el idioma nativo por varias razones y él daba dos fundamentales la primera dice porque tendemos a cuando uno investiga cuando uno lee tiene momentos en los cuales pero si no se le van ocurriendo ideas y pensar que estas ideas surgen en una lengua universal o en inglés porque estamos leyendo en inglés surgen en nuestra lengua materna la heurística del proceso de investigación es nuestra lengua materna entonces si es en nuestra lengua materna eso porque eso que vamos a traducir en un paper no puede estar en nuestra lengua materna y la segunda razón que él daba era por la docencia universitaria le decía creo que a nuestros estudiantes es aún cuando efectivamente él señala ahora me acuerdo el nombre es Bergeron no con CH sino con G Bergeron es el director el autor el director por lo menos en aquel momento el director de esa revista y él decía la segunda razón es por la docencia universitaria aún cuando nuestros estudiantes son bilingües y leen y hablan en inglés también hay una lengua materna y él dice la lengua materna en Quebec es el francés no es el inglés entonces tenemos que poder publicar porque aparte con esto estimulamos a los estudiantes que hagan sus publicaciones cuánto mejor la van a hacer en su propia lengua materna bueno volviendo me fui ahí pero volviendo a Dancy cuando lo entrevistamos allí a él y después bueno nosotros lo invitamos a Argentina él iba a venir a San Luis en el año el año siguiente en el 97 y lamentablemente un problema de salud estaba todo arreglado iba a estar 15 días en San Luis la verdad que estaban muy muy entusiasmados con eso y me acuerdo que en aquella conversación señaló que esto de que nosotros le llamamos la teoría del interés intelectual parecía una exageración parecía una exageración argentina los argentinos son los exagerados entonces bueno parecía esto es una exageración sin embargo yo andando el tiempo cada vez más creo que yo rescato muchas cuestiones de la obra de Dancy y a mí me marcaron mucho y ese texto en particular los 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 orígenes de la psicología moderna en particular el concepto de interés intelectual para volver a entender la diferencia entre lo que había sido la psicología en Alemania y lo que fue después la psicología norteamericana y sobre todo ahí me permitió entender algo que después lo desarrolla mucho mejor en Contracting the Subject me permitió entender bien esta idea de que bueno si tomamos el tema del laboratorio de psicología experimental y esto parece un fetiche tenemos un laboratorio y el laboratorio está para eso el otro día estaba conversando con Jorge Chávez a raíz con Jorge Chávez con el colega de allá de ustedes en Uruguay porque él había hizo una muy linda biografía ahora tengo dudas si fue la de Morey Otero o la de Clemente Clemente Stable perdón en una de esas uno de esos dos menciona que crean 1897 para uno de sus cursos un laboratorio de psicología experimental yo le decía Jorge va Ferreira va Ferreira perdón ahí está va Ferreira yo le decía Jorge me parece que esto hay que agrandarlo porque siempre se dijo que el primer laboratorio de psicología experimental había ocurrido en Argentina en 1899 y demás fuera del de Víctor Mercante en San Juan que era de psicofisiología que fue en 1899 este sería el primero le digo y además interesante para hacer una historia comparada de los dos lados del plata porque lo que señala ahí Jorge Chávez es que ese laboratorio fue exclusivamente para ayudar a la docencia a los estudiantes del curso de pedagogía o de filosofía en aquel momento con interés pedagógico bueno algo muy similar a lo que pasó en Argentina con el laboratorio que fundó Piñero no hay investigaciones originales o sea si uno quisiera encontrar una tradición experimental en la psicología argentina es más el esfuerzo por encontrarla que realmente ubicarla porque el laboratorio de psicología experimental también acá en Argentina igual que en Montevideo tenía el objetivo de contribuir a la docencia es decir tenía un objetivo pedagógico por así decirlo entonces aquel textito de Danzig que para mí era maravilloso justamente mencioné el valor fetiche que tiene el laboratorio pudo haber laboratorios en un montón de lugares pero primeramente pregunto bueno ¿para qué? punto uno segundo ¿qué tipos de investigación? Danzig insistía mucho con esto de que el laboratorio de Alemania los sujetos sometidos a investigación eran ellos mismos investigadores eran investigadores que pasaban del otro lado digamos hacían ese esfuerzo ¿por qué? porque si le interesaba saber cómo eran los fenómenos de observación y de percepción tenían que ser personas realmente entrenadas para eso para percibir un estímulo para señalar en qué momento este estímulo desaparecía etcétera cosa muy distinta a lo que empezó a ocurrir en la psicología sobre todo experimental animal en los Estados Unidos donde se experimentaba con pollos se experimentaba con peces se experimentaba con ratas y en los casos que había investigación con sujetos humanos generalmente eran grupos humanos sometidos que no eran igual igual al otro entonces creo que Dan Sigeray planteó muy bien y muy para mí fue muy agudo esta idea de decir bueno no solamente tenemos que hablar de cuando se crea un laboratorio experimental sino para qué se lo crea y en tercer lugar en qué objetivo intelectual y político está puesto la psicología animal la investigación animal claramente no es la investigación no es la investigación que proponía que proponía indudablemente el Bund en Alemania es verdad que en esto uno puede decir Dan Siger no fue original cuando uno lee las grandes realizaciones de la psicología experimental de Henry Garrett es un libro de los 50 si no me equivoco en 1950 exactamente uno ve allí que él describe distintos diseños experimentales y uno ve las diferencias que hay concretamente yo siempre a mí me gusta comentar el dispositivo de Zoronday con sus peces porque es muy didáctico Zoronday coloca una pecera en esta pecera coloca un pez le echa alimento el pez va y lo consume y en un momento dado coloca una mampara que separa un lado de otro de la pecera el pez queda de un lado y lo que hace Zoronday y los estudiantes de Zoronday le colocan el alimento del otro lado el pez choca choca insistentemente contra la mampara pero no puede pasar en un momento dado en el tercer momento de ese diseño quitan esa mampara y colocan uno con un orificio y empiezan a ver ensayo y error la cantidad de veces que tarda el pez en encontrar ese ese orificio para alcanzar la comida y que después de la N cantidad de veces que generalmente son 22, 23, 24 ya es automático le colocan la comida y el pez va directamente ensayo y error pero aparte ensayo y error con una persona a la cual están sometiendo le están dando un elemento que es vital para su supervivencia y de pronto se lo muestran del otro lado pero no saben cómo entrar comparar eso con los diseños experimentales que hacía sobre todo Wundt en Alemania recuerden que él decía que gran parte de la polémica con la escuela de Wurzburg fue porque según él no se podía hacer investigación con animales ni siquiera animales superiores que si va a ser parte de lo que va a agregar la tradición de Kellen y de otros laboratorios de psicología experimental en Alemania la idea de él es que solamente en seres humanos se podía practicar eso porque acá está la otra cosa interesante y en esto Danziger sí fue muy original la introspección era la otra cara de la moneda del método experimental el método experimental exigía que hubiera un segundo momento en el cual el sujeto sometido a investigación tenía que estar explicando cuando había visto la luz cuál era su tiempo de reacción apretar el botón para decir ya he percibido la luz qué era lo que percibía etcétera es decir uno observa ahí ese tipo de diseños experimentales realmente como Danziger percibió muy bien la idea de que bueno hablar de laboratorio en sí mismo es un festín cada laboratorio tiene funciones distintas y hay que ver ahí qué es lo que querían perseguir y demás bueno ese fue el primer texto que yo traduje y a partir de ese texto empecé a buscar otras cosas yo por cierto en aquel momento había mucha gente muy generosa y muy amable sobre todo en España los españoles me mandaron un montón de textos pero en principio yo ahí empecé a escribir a Danziger yo de pronto en un lugar en el artículo de una revista saqué una dirección de él empecé a escribir curiosamente me encontré con que él me mandaba los textos o sea también muy amable Karte en ese sentido interesante es la vida de él porque es esto en general no hay no es mucho lo que se conoce de la vida de Danziger Danziger en realidad el alemán él va a los no me acuerdo si a los 9 o a los 11 años su familia se traslada a Sudáfrica él de hecho su primera su primera titulación su primer máster su bachelor lo hizo máster fueron en Ciudad del Cabo en Cape Town y después él sí se va a doctorar a Oxford él se doctora en Oxford pero después también es interesante todo el resto de su recorrido porque yo sé que en algún lado he visto una biografía que dice que su primer destino fue Melbourne el propio Danziger cuenta que su primer destino fue Indonesia y en Indonesia es donde se encuentra también con esta idea de cómo esta idea positivista de que viene el momento donde las personas creen el momento religioso en base a la creencia después el momento en base a la creencia la racionalidad que es el momento propiamente metafísico y finalmente el momento de los datos objetivos él dice yo me encontré en Indonesia a mí me invitaron para dictar un curso de psychology tipo el típico curso introducción a la psicología el curso 101 de los bachelors norteamericanos o anglosajones sobre psicología y yo me encontré con que había otro profesor que daba otro curso el nombre no me lo voy a acordar ahora pero era un nombre en el idioma nativo de Indonesia que tenía que ver con psique con alma y él propuso a este profesor de encontrarse a charlar a ver porque efectivamente había dos cursos de psicología el curso de la psicología por así llamémosle occidental que era y un curso de introducción a la psicología según la propia cosmovisión del grupo de Indonesia que a él lo había contratado él ahí dice que tomó contacto esto estamos hablando de finales de los 50 por ejemplo 60 después él se va a Melbourne Australia y él también ahí pero todavía en Melbourne él todavía investigaba con ratas blancas y él dice que no le vino mal esa investigación por más que él tiene en uno en uno de sus libros más maduros el de encuentros entre psicología de historia que es un texto son una compilación de varios capítulos no me acuerdo las 10 12 que él publicó en distintas etapas sobre distintos temas y él así tiene en la primera parte que es lo que me hubiera gustado saber en 1950 porque él dice que en 1950 era un investigador de ratas blancas en laboratorio y bueno lo entrenaron en eso él todavía no tenía conciencia de que eso estaba atado a cierta cosmovisión particular que es una psicología indígena del lugar donde él se formó que era Oxford y en realidad él dice bueno todo esto a mí me me sirvió para entender que esto que después bueno Lucía lo dijo en el texto final de él también va a aparecer esto de que bueno toda psicología finalmente tiene un costado que es propio de un grupo social al que pertenece y la pretensión de universalidad es absolutamente relativa bueno creo que en ese sentido ese volumen es muy lindo porque es un volumen que compila Dan Siller de textos que él dice algunos no fueron publicados fueron muy poquitos creo dos o tres que no están publicados y otros fueron publicados pero en revistas muy perdidas muy extrañas entonces es muy difícil hallarlos muy lindo porque uno ve ahí el recorrido de él este recorrido de una persona que se inicia investigando motivación de las ratas para encontrar su alimento en un laboratorio su paso por el tema de la de la psicología social pura de hecho sus textos sobre socializaciones son textos que han sido traducidos a varias lenguas y finalmente su nosotros decimos su anclaje en la historia de la psicología pero desde un modelo muy vinculado Dan Siller aparte uno que claramente vincula la historia de la psicología con la psicología social y ese creo que fue un movimiento que a la zona argentina nos gustó mucho eso creo que por lo cual Hugo Becetti reparó en este autor también porque era claramente la idea de que bueno la historia de la psicología no es solamente anticuarismo no es que queremos ser más cultos y saber mejor el pasado la disciplina sino que tiene que ver con los procesos de socialización en la propia disciplina primero y en segundo lugar por el lugar que ocupa la psicología en la sociedad digamos la psicología es un saber que la sociedad valora que la sociedad le interesa en determinados momentos entonces de pronto la vinculación y la relación que establece Danzinger entre la historia de la psicología y la psicología social a mí me parece muy rica y muy muy interesante a mí me pasó eso cuando vi el primer texto que publicaba Danzinger que es la interacción del hambre y la sede en la rata me acuerdo que después tuve un encuentro con Luis y yo le decía me sorprende muchísimo que este autor su primera publicación sea esto y también vi el texto de lo que me hubiese gustado escribir en 1950 en 1950 o 51 ese también me pareció sumamente interesante y también una cosa que quería preguntar rápidamente es ese texto que se traduce por primera vez ¿es la primera vez que le ha Danzinger? ¿o ya tiene recuerdos de haberlo leído o haberlo escuchado antes? bueno no el primer texto que yo leo que lo leo ahí en inglés bueno Hugo me pasó también el texto de Historia y la Introspección Revisada pasó los dos juntos bueno yo me puse a traducir Hugo estaba también armando la cátedra de Historia no todavía no porque en el 85 o el 86 creo que también estaba sí perdón él era delegado normalizador en la carrera de Psicología y la UBA fue el primer delegado cuando a ver la UBA había estado intervenida durante muchos años en la dictadura militar y después durante la breve primavera camporista lo nombran rector normalizador de la Universidad de Buenos Aires Francisco de Lich Pancho de Lich un intelectual del grupo de pasado y presente el grupo de Córdoba un intelectual muy renombrado muy importante y ahí Hugo Bessetti pasó a ser delegado normalizador de la carrera de Psicología de la UBA con algunos conflictos con algunas dificultades pero hay que hay que reconocer que Hugo rearmó esa carrera que estaba estaba muy a ver para que usted tenga una idea en un momento dado no me acuerdo si el nombre formal era decano o delegado interventor o no sé qué pero tenía un nombre o sea la máxima figura de la carrera de Psicología de la UBA era un capitán de navío ¿por qué? porque en el reparto que se habían hecho la armada el ejército de la náutica de instituciones que había que controlar psicología le había tocado la armada entonces cuando le había tocado la armada el decano era un capitán de navío que posiblemente supiera algo de psicología o no no sé tampoco me acuerdo si era médico tengo mayor recuerdo de él en ese contexto hubo una normalización importante porque la carrera empezó a funcionar empezó a funcionar como una carrera en serio con debates y demás y es cierto que ahí se estaba pensando en el concurso de historia de psicología él no podía presentarse porque era delegado normalizador o sea ese concurso se demoró mucho tiempo pero él estaba pensando en textos entonces bueno creo que ahí mira los dos mira simultáneamente historia de la expresión revisada y los orígenes de la psicología moderna pero yo me pongo a traducir él me dice traducirlo así lo hacemos circular a otras personas yo traduje ese otro texto cuando voy a leer historia de la expresión revisada ya está la traducción de Hugo así que ese lo leí en castellano en realidad después sí fue y el que creo que después siguió a ese si yo no me equivoco que fue el otro que está en la otra complicación de Ash y Woodward es sobre justamente el que de nuevo el mismo tema de la psicología de los orígenes de la psicología moderna pero ya más en términos metodológicos que es el del laboratorio como es la investigación en psicología y el laboratorio de psicología es un texto también de esa época de 1978 79 80 y a mí bueno realmente para mí fue un impacto leer esos textos porque además a mí me dio y porque me interesé tanto por Danzig además creo creo que una razón en eso en Argentina como ustedes saben nosotros bueno en Uruguay creo que pasa también nosotros leíamos mucho los franceses la tradición nuestra era leer a los franceses y después yo me encuentro con una persona muy rara porque yo todavía no sabía todo esto de él pero que había nacido en Alemania se formó en Sudáfrica trabajó en Australia en Indonesia y después él se tiene que ir perdón él regresa a Sudáfrica después de sus dos cargos en Indonesia y en Melbourne él lo contratan en psicología social en la universidad de Ciudad del Cabo él está un tiempo pero él empieza a vincularse con los grupos de personas blancas por así denominarlos que empiezan a cuestionar el apartheid él empieza a vincularse con grupos que combatían el apartheid en Sudáfrica de hecho lo obligan a irse de la universidad y él le permiten salir le dan el pasaporte sin problema siempre y cuando no retornar él retornó recién cuando cae cuando se acaba el régimen del apartheid si yo no recuerdo mal esto me lo contó Adrian Brock uno de sus principales discípulos un historiador de la psicología irlandés que se formó con Danziger en New York que es el que manejó la página aquella página sobre Danziger y Adrian Brock contó que él es invitado cuando cuando asume Mandela y la verdad que yo creo que él no pudo viajar por problemas de salud también pero estuvo invitado ahí que él era cuando él iba a regresar a Sudáfrica después de años que no pudo no pudo volver entonces en un contexto donde había donde donde leíamos autores franceses yo me encontré con un autor anglosajón ojo yo leía yo leía yo leía francés con más facilidad que el castellano yo venía de una familia donde me habían mandado estudiar francés de pequeño me encantaba me encantaba inclusive leía literatura en francés después perdí por completo y hoy no tengo ningún vocabulario en francés no puedo hablar puedo leer sin problemas pero no puedo hablar es cosa que en inglés puedo hablar mal pero hablo instrumentalmente pero puedo hablarlo en francés lamentablemente lo perdí entonces en ese contexto para mí fue algo de renovación además Hugo a ver yo siempre digo que el primer texto que publiqué en 1988 fue un texto totalmente Foucaultiano era el análisis de la liga de higiene mental en Argentina leída desde las claves de vigilar y castigar de Foucault entonces pero bueno era lógico Hugo también era Foucaultiano había una impronta y leía un solo francés y de pronto a mí me pareció que era era interesante era algo nuevo leer un autor que yo en aquel momento creía que era canadiense yo después me enteré toda su trayectoria todo el resto de la trayectoria pero yo al principio creía York University bueno sería canadiense en esa época no había todavía internet no había nada así que uno no podía averiguar muy bien de dónde era yo cuando después sí empecé a escribirle él inclusive empezó a contar algunas cosas pero al principio era para mí era un autor canadiense que escribía en inglés porque podía ser canadiense escribía en francés era canadiense que escribía en inglés tenía apellido alemán yo más que eso no podía saber y eso me pareció un aire un aire de renovación porque bueno siempre digo que esto lo hablamos con Danziger también en su momento cuando uno es así como él relata que las psicologías surgen como proyectos indígenas propios de la cultura de cada país aunque pretenda ser universales en Francia en Inglaterra en Alemania en Italia como dicen en cada lugar con su particularidad dice en general lo que uno puede ver es que las tradiciones académicas inclusive en ciencias sociales o sobre todo en ciencias sociales de esos países suelen ser muy limitadas dice los franceses leen a los franceses los alemanes a los alemanes y los ingleses a los ingleses y él decía en broma ustedes como son sudamericanos y son de países dependientes leen a todos a todos a los que están traducidos en todo caso eso es verdad nosotros los latinoamericanos tenemos una perspectiva más amplia a veces que la que tiene en esa entrevista que le hicimos que está publicada que le hicimos con Alejandro Dachfal y con Eduardo Keegan cuando le preguntamos bueno si había punto de contacto entre la teoría de Bourdieu y la de él me dijo bueno yo es un autor que no he transitado que me acuerdo que para mí fue también una sorpresa y bueno ¿cómo no va a leer a Bourdieu? no él leía y eso que insisto él es un autor angloparlante raro porque es de origen alemán lee muy bien alemán él por supuesto ha trabajado muy bien los textos de Bunte en alemán y ahí ha andado por distintos lugares del mundo pero de pronto la tradición francesa como decían no era algo que frecuentaba entonces eso me pareció algo interesante era un autor que salía de el canon establecido en la Argentina que era sobre todo la cultura francesa y pro francés y algo que me acordé Lucía cuando vos comentabas del impacto de su primer trabajo sobre las ratas blancas hubo un número de homenaje de la revista creo que está en la red por lo menos estaba hace unos años un número de homenaje a Danziger de un boletín una que se llamaba sobre historia y filosofía de la psicología de Canadá que se hacía en Canadá de la división de historia y filosofía de la psicología y ahí hay varios me acuerdo uno que se llama de Catherine en Cinas 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 se escribe de Cinas que era KD sobre todo un número de homenaje de la cura Danziger y Brock cuenta su experiencia él viajando de Cislanda donde se había recibido de psicólogo y él queriendo estudiar historia de la psicología llega lo entrevista a Danziger y va a hacer el doctorado con Danziger y Danziger le recomienda tomar un curso de psicología experimental y Brock se enoja se enoja pero perdón yo vengo a estudiar con una persona crítica del modelo experimental vine a estudiar con usted y usted me manda a estudiar psicología experimental pero ¿cómo es eso? y la explicación que Danziger le da y que Brock dice lo entendí después cuando empecé a hacer el curso yo quiero que usted conozca eso de adentro este caso de afuera es muy fácil quiero que usted se meta ahí como yo me metí en los años 50 para ver que eso es puro fetiche pero usted lo tiene que ver de adentro haciéndolo bueno Adler Brock comentó que le sorprendía eso que no todo el mundo dice pero como yo en mi currículum no traía ningún curso de psicología experimental otros sí lo traían a mí me dijo usted tiene que hacer eso entonces efectivamente uno no solamente uno se sorprende de sus primeros textos sobre motivación de hambre y demás en las ratas sino que él recomendaba inclusive para los doctorados en historia conocer algo más de eso que yo siempre digo bueno es uno de los por ejemplo de los pecados que tenemos muchos los historiadores de la psicología por lo menos en mi país en la Argentina digamos sabemos poco de esa tradición porque nos hemos formado en psicoanálisis la tradición de la psicología argentina fue psicoanalítica más o menos psicoanalítica más o menos ortodoxa lacaniana o kleiniana pero era psicoanalítica digo bueno yo de hecho tuve en mi carrera yo tuve un curso que se llama psicología experimental que era la historia de la psicología muy teórica y racionalista y tuve un curso de psicología de la percepción la psicología de la percepción el de psicología experimental si no me equivoco yo me voy a acordar el nombre era un profesor de filosofía y el de psicología de la percepción lo daba David Maldaski que era un psicoanalista en realidad un graduado en literatura una persona de una cultura extraordinaria fallecido hace un par de años y David Maldaski enseñaba dimensiones semánticas en relación con las fases de la libido o sea era psicoanálisis curso que se llamaba psicología de la percepción bueno esto que sabemos bien sobre los currículos ocultos entonces para la tradición de los historiadores de la psicología en Argentina efectivamente es un punto que nos estaba faltando porque después ojo ha habido personas que han escrito historias y buenos rastreos documentales yo pienso los primeros textos que publica Mauricio Papini en la revista latinoamericana de psicología sobre finales de la década del 70 1978 entre el 76 y el 80 él publica una serie de trabajos sobre la historia de la psicología experimental argentina propio Mauricio Papini hoy es uno de los más notables psicólogos comparados que hay en el mundo fue durante muchos años el editor del journal comparative psychology él estuvo en varias universidades creo recordar que estuvo también en Australia bueno no me acuerdo bien sé que estuvo en la universidad de Texas es un psicólogo experimental comparado brillante realmente de los mejores que hay y él sí en todo caso se interesaba por esa tradición por encontrar una tradición de historia experimental pero salvo el caso de Mauricio Papini que es una posiblemente sea una excepción y después él de hecho él comenta él no se siguió dedicando a la historia en general los que venimos los que hemos entrado a la historia de la psicología venimos con otro recorrido a mí me hubiera gustado conocer más sobre psicología haber hecho experimentos en concreto digamos me hubiera gustado los pude hacer de grande en un museo porque la Universidad de Buenos Aires rescató el antiguo laboratorio de psicología experimental que fundó Piñero se estableció un museo allí lo hizo Charito Lórez Arnaiz primero y ahora está Graciela Giuliano es muy lindo aparte lograron Graciela Giuliano hizo cosas muy creativas los aparatos estaban arrumbados en un lugar de Viamonte la antigua sede del rectorado y se logró primero lo rescataron con Charito Lórez Arnaiz y otra gente de la cátedra de Epistemología me acuerdo al comienzo de la normalización y después lograron con una escuela técnica o industrial muy cerquita de donde está instalado el museo que lo fueron reparando como práctica de los estudiantes inclusive creo en algún momento dado fueron reparando los aparatos y funciona entonces uno va y aparte a la que está al frente del museo le encanta querés someterte a alguna de estas cosas pero bueno finalmente yo me sometí como eso no fui sujeto no fui el que manejaba a los aparatos pero bueno ya lo hice de grande y en un museo no en un laboratorio o sea era el museo de psicología experimental en base a los aparatos del antiguo laboratorio pero bueno lo digo como cuestiones que me hubiera me hubiera interesado realmente para conocer mejor como era todo eso pero bueno Luis sí creo que no sé si no yo impresionante no no a ver aprovecho por el centro que me tirás para hago algunos comentarios para para encadenar nuevos círculos digamos que vos que vos puedas digo y también para invitación obviamente que que Lucía tiene tiene varias interrogantes específicas sobre Danzinger pero yo estableciendo asociaciones también con los otros con los otros artículos todo esto que trajo Hugo sobre Martín Baró al comienzo y la dimensión entre entre el plano ontológico y el deber ser estoy pensando en el artículo de Alejandro y Laura que particularmente es sobre el proyecto de la dictadura de formación en psicología ¿no? Igualmente estos comentarios de cómo fue la salida o por lo menos un capítulo de la recuperación democrática y la construcción de nuevo de una Argentina yo me estaba tratando de plantear pero no recordar sino de plantear cómo se podría categorizar el movimiento que se hizo en Uruguay porque si uno repasa los años de las facultades en la recuperación democrática hay como best-seller editoriales ¿no? Es decir en Uruguay en 1986 fue el año en que se leía a Brownstein Psicología Ideología y Ciencia fue el año en que se empezó a leer en forma más generalizada Foucault las lecturas eran prácticamente testimoniales ¿no? Bueno y esto de Mauricio en el cual perdón Luis me disculpas un segundo estoy teniendo problemas con mi conexión acabo de poner el paquete de datos me voy a desconectar un minutito que es lo que demora en pasar de la conexión que tengo de cable acá en mi casa a la otra dos minutitos y ya estoy porque me está muy sí 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 perfecto perfecto Hugo esto es perfecto no claro entonces claro porque un proyecto oficialista digamos de formación de psicología en los años 70 y comienzo de los 80 en Uruguay tiene claramente un un tejido social internacional también es decir qué pasaba con la psicología cercanamente o más lejanamente yo creo que igualmente lo interesante digamos para hacer no con el trabajo de uno sino en primer lugar con con tu propio trabajo o el de Bessetti o pensando en la realidad local ¿no? es decir es verdad que nosotros tenemos un alto consumo de otras psicologías pero también tenemos desarrollos locales que me parece que son muy interesantes ¿no? que quizás se han construido en aquello que decía Bachelard que siempre se piensa en contra de otro ¿no? que se han construido en ese yo estoy pensando por ejemplo en el caso de de la psicología en el Uruguay los desarrollos de la psicología comunitaria que dirige Alicia Rodríguez por ejemplo ¿no? es realmente una referencia local regional y de región amplia ¿no? entonces hacía estos comentarios para promover nuevas derivas tuyas y también para preguntas o intervenciones que las demás o los demás quieran hacer que les parezca que les puede ayudar digamos buenas no en realidad compartí lo que decía el profesor y también en esto que mencionabas vos nosotros al investigar ¿verdad? esa esa etapa dictatorial en Uruguay sin duda que nos han salido un montón de trabajos de bueno del charco ¿verdad? porque estamos pasando el charco estamos ahí cerquita y sin dudas que uno ve reflejado un montón de patrones también epocales ¿verdad? culturales que está buenísimo visibilizar porque estamos en constante relación ¿verdad? y no hay que no hay que ser no hay que obviarlo y bueno compartir en realidad el comentario que decías y que es un pensamiento constante en lo que con respecto a lo que decía Hugo que uno ve bastantes patrones ¿verdad? bueno respecto esto que gracias Laura por tu intervención y Luis lo que estaban diciendo en la Argentina a ver el problema de la dictadura yo creo que es un problema que lamentablemente a pesar de que hubo un momento donde parecía que era un tema superado y en el cual iba a empezar de alguna manera algo así como una suerte de bueno van a empezar investigaciones académicas porque eso ya está superado uno tiene la impresión sobre todo los cuatro años del macrismo que no está superado o sea lamentablemente es algo que todavía hoy los enfrentamientos que hubo siguen dividiendo a nuestra sociedad y es muy complejo en la psicología yo creo que será un fenómeno interesante porque bueno en primer lugar está la fantasía de que durante la dictadura todas las carreras de psicología estuvieron cerradas en Argentina bueno no fue así por supuesto que algunas sí más de plata concretamente de las públicas y una privada la católica de Córdoba que era jesuita que también se cerró por completo después del resto hubo situaciones intermedias desde aquella como la universidad de Buenos Aires o la universidad de Córdoba que estuvo cerrada inclusive ante la dictadura entre el interinato del fin del 70 o sea después de la muerte de Perón que fue en julio del 74 pero todo el 75 y 76 y volvió a abrir en el 77 en casi todos lados con cupo eso también es verdad eso queda claro o algunas otras como la plata que no permitió el ingreso de nuevos estudiantes durante toda la dictadura pero sí podían continuar sus estudios los que habían iniciado es decir con la última camada que entró fuera de 1975 después no volvió a abrir ahora ese es un lugar común que hay lo que sí se está empezando y esto también es muy nuevo en Argentina es muy nuevo recién ahora está empezando a aparecer de investigar en detalles quiénes estuvieron en frente de las cátedras o sea porque se impartió psicología en la universidad y por supuesto tampoco hay que creer que todos los que estaban al frente de las cátedras eran partidarios de la dictadura por supuesto que no hubo personas que pensaron que era mejor estar ahí que no estar algunos sutilmente insinuaban algo hubo de todo como siempre hay en la viña el señor hay de todo ahora recién ahora empezamos a conocer nosotros estamos con un libro estamos haciendo ahora bueno estamos por un lado con la enciclopedia esta que estamos haciendo una enciclopedia biográfica de la psicología latinoamericana por un lado Jorge también está como editor asociado en Uruguay y además con la Federación de Psicólogos de la República Argentina por primera vez decidimos hacer un estamos haciendo un libro tentativamente se va a llamar Historia Gremial de Psicólogas y Psicólogos en la Argentina porque además hay un dato que bueno esto Danziger y ahora uno con Danziger o vuelvo a vincular con Danziger porque yo creo que lo aprendí de él o lo vi claramente de él pero en realidad tiene que ver también con una tradición él se me menciona que no tuvo mucho que ver con una formación marxista sin embargo Mannheim es uno de sus sociólogos del conocimiento más importante él empieza a escribir sobre Mannheim ya en la década del 60 y yo lo que aprendí es que la historia de la psicología es la historia de conflictos y de luchas por ese conflicto y lucha y no solamente las luchas más conocidas las luchas contra lo que en su momento fue el poder médico que no era contra los médicos porque eso siempre hay que aclararlo era contra un posicionamiento por el cual la psicología era legalmente auxiliar el psicólogo y la psicóloga eran auxiliares del psiquiatra esto fue una lucha ojo no se dio solamente a la Argentina se dio en todas las sociedades en Estados Unidos inclusive hay un gran historiador llamado que se llama legal warriors batallas legales todas las batallas que hubo en Estados Unidos 20 años antes que en Argentina Uruguay o Brasil por quien podía ejercer la psicoterapia si tenía que ser los médicos o podía ser un enfermero calificado un psicólogo etcétera entonces por un lado con el poder médico por otro lado con los poderes públicos en Argentina en Argentina el ejercicio de la profesión de la psicología está en manos de las provincias es una de las facultades que la constitución reserva para las provincias no para el gobierno federal entonces como está en manos de las provincias hay 20 y tantas leyes de ejercicio profesional de la psicología pero y en muchas hay colegios lo que nosotros llamamos colegios de ley o sea instituciones que otorgan la matrícula que generan un código de ética y un tribunal de ética cuando hay otra la mayoría las provincias del país tiene esa esa forma colegios de ley que en realidad son 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 formas del derecho público no estatal es donde el estado delega en una asociación porque cree que tienen que saben mejor el control de normas que corresponden al estado en tanto el garante de la sociedad en su conjunto pero hay provincias ciudad de buenos aires es una de ellas o sea jurisdicciones no hay provincias la ciudad autónoma de buenos aires la provincia de formosa y otras creo que inclusive río negro donde la el poder provincial no ha querido delegar en una en un colegio de psicólogos el control de la matrícula el control del ejercicio profesional y el control de ética y no porque no estén enfrentados porque dice bueno eso lo debe manejar la sociedad en su conjunto no debe estar en manos de colegios o sea que ha habido conflictos entre la psicología y los poderes públicos en tercer lugar ha habido conflictos en la interioridad de la psicología no solamente por líneas de pensamiento general digo ideológica por corrientes psicológicas por prácticas en la Argentina hay una asociación de psicólogos forenses hay otros de psicólogos educacionales o sea hay conflictos internos entonces bueno con las autoridades de la fe para actuar el presidente que es una persona muy activa muy proactivo Alberto Muñoz ocurre esta idea de hacer un libro sobre la historia gremial de psicólogos y psicólogas y ahí empieza a aparecer por ejemplo el tema de la dictadura porque por ejemplo uno se encuentra con sorpresas yo había hecho un trabajo hace muchos años donde analizaba cómo había surgido la legalización del ejercicio profesional y uno ve que salvo casos aislados en la primavera democrática hubo dos leyes en Entre Ríos y Río Negro y después el general salvo caso aislado en Santiago del Estero que hubo una ley durante la dictadura estos días a raíz de este libro me vengo a enterar que la persona que estaba al frente del colegio de psicólogos que en ese momento se llamaba colegio pero era una asociación civil como una coordinadora de psicólogos de Uruguay por poner ese nombre era un militar entonces bueno ahí se entiende que en la dictadura ya se fue la ley del ejercicio profesional y después salieron varias San Luis Salta Tucumán eran cuatro me estoy olvidando de una en ese periodo que va después de la guerra de Malvinas y antes de la recuperación democrática que fue un periodo donde con la dictadura en retirada después de Malvinas bueno se dio una cierta apertura en la sociedad de hecho se volvieron a autorizar los partidos políticos hubo un principio todavía de la dictadura pero era final de la dictadura y sobre todo la dictadura derrotada y derrotada por una potencia extranjera o sea que no había manera de que la dictadura pudiera rápidamente reorganizarse después el resto de las leyes son todas durante la dictadura democrática todas entonces uno vincula ahí ciertas cuestiones efectivamente por causas que todavía nos quedan por investigar porque yo siempre digo pareciera que Brasil o Argentina tenemos muy avanzada la historia de la psicología yo digo la historiografía está en pañales hemos avanzado mucho pero todavía es muchísimo por ejemplo la relación entre psicología y normalismo que no es un tema trivial es un tema en Argentina fue un tema central yo empiezo a descubrir ahora que en Uruguay también y en Paraguay también el normalismo inclusive en el sentido de Cándigen de lo que implicó la escuela normal para establecer normales y desviados digo están pañales en Argentina están pañales digamos sabemos unas cuantas cosas sobre todo en La Plata la Universidad La Plata han investigado bien la tradición de Víctor Mercante que era un profe claramente pero fuera de eso digo nos falta mucho por conocer y empezamos ahora a ver qué es lo que pudo haber pasado en la dictadura y sobre todo las variantes argentinas son muy extensos y muy grandes y siempre hay diversidades en los distintos lugares bueno qué es lo que ha empezado a pasar en los primeros trabajos que estamos viendo y analizando y demás hay muchas sorpresas por suerte lo que sí se ha dado en Argentina que eso bueno es similar a lo que está pasando en Uruguay en Chile está pasando algo similar realmente los estudiantes jóvenes empiezan por ejemplo la primera investigación importante sobre lo que fue la Asociación de Psicólogos de La Plata la hizo una bueno ahora ya no es más estudiante ahora ya es graduada pero empezó siendo estudiante Valeria Kierbel Kierbel creo que se pronuncia la escribe Kierbel de La Plata que ella está en un grupo de la cátedra de sistemas psicológicos contemporáneos que lo más parecido en la carrera de Psicología de La Plata Historia de la Psicología y se hizo una investigación sobre esa asociación muy interesante no ella sola hay otra persona que hago mal en olvidarla pero eran dos personas las que trabajan junto en Córdoba Paula Albert creo que es el apellido de ella es también ella sí todavía es estudiante que empezó a investigar porque en Córdoba se organizó el primer encuentro de psicólogos y estudiantes de psicología el 13 de octubre de 1974 de donde surgió el Día del Psicólogo en Argentina como el 13 de octubre esa fue una reunión en Córdoba en el Pabellón Francia la lleva adelante la COPRA la antecedente de la fe para la Confederación de Psicólogos de la República Argentina que era una agrupación de psicólogos y psicólogas fuertemente progresistas casi radicalizadas de izquierda y que por supuesto la reunión se había planificado seis o siete meses antes cuando se lleva a cabo la reunión en Córdoba había caído el gobierno constitucional de Córdoba por un golpe interno un golpe interno de la de la de la de la jefatura de policía de la provincia de Córdoba que el gobierno nacional en ese momento avala se intervino la provincia es decir cuando se hace esa reunión ya el clima democrático que había convocado esa reunión ya había desaparecido era un clima si bien era todavía el 13 de octubre de 74 era después de la muerte de Perón era un clima prácticamente pre dictadura entonces ella es un estudiante de psicología que se empezó a interesar por ese tema lamentablemente hay poca documentación escrita así que ahí tuvo que apelar a entrevistas con algunos de los que organizaron el antiguo no se llamaba colegio profesional de psicólogos de Córdoba sino pro colegio de psicólogos de Córdoba y empezamos ahora a entender todo esto pero lamentablemente hay mucho de eso que conocemos poco y que todavía está por investigar yo creo que es un tema aparte pendiente porque ahí de nuevo Luis mencionó algo muy importante también la cuestión de las traducciones yo te digo que las yo un día quise ser provocativo en una reunión en mi universidad estamos grupos de historiadores de la educación de la psicología y demás y alguien venía con el libro creo que se llama Los Anormales de Foucault vienen con ese texto que interesante yo digo ese texto no es de Foucault esto para provocar lo he hecho con amigos lacanianos ese seminario no es de la clase eso es una desgrabación de la clase que dio lacan bueno obviamente este texto publicado por siglo XXI de antemano los editores saben que es un libro que va a tener ventas aún ahora en épocas de digitales y donde donde hay un montón de libros en el espacio virtual un libro de Foucault tiene ventas no cabe ninguna duda o sea es un negocio económico seguro no estuvo la capacidad de presentarme como gestor de instituciones bueno yo en la época que percibí la Sociedad Interamericana de Psicología abogué y trabajé bastante sin éxito porque se creara una editorial de la Sociedad Interamericana de Psicología pero con una característica especial digo tiene que ser una editorial que publique libros PDF y que se puedan descargar de manera gratuita de las páginas porque en general ¿qué es lo que queremos los que investigamos cualquier tema de esto? que alguien nos lea nosotros en general dependemos de nuestras posiciones académicas dependemos de otras cuestiones no vamos a hacernos más ricos o sea no somos ni Vargas Llosa ni escritores que saben que con la venta de libros pueden ganar dinero no es nuestro caso bueno parece que ahora las actuales autoridades el otro día creo que sí que se había aprobado en la FEPRA venimos también impulsando lo mismo en la Federación de Psicólogos yo creo que hay que empezar a generar y esto va de la mano de otro tema digo de la única cosa que yo siempre digo me siento orgulloso de haber logrado en mi gestión en la presidencia de la FIP es que por primera vez ojo la revista fue digitalizada antes de mi gestión pero por primera vez en la página de la sociedad está la colección completa de la revista para ser bajada gratuitamente yo suelo decir que hay una tendencia en los últimos años en muchas sociedades por ejemplo la Unión Internacional de Psicología Científica por ejemplo la IAAP la Asociación Internacional de Psicología Aplicada a delegar en editoriales la gestión de sus revistas ¿cuál es el argumento? que es entendible y es racional bueno ahí hay personas que entienden el mundo editorial y la van a hacer mejor que nosotros a mí me suena esto parecido a las tercerizaciones que son en cualquier estado es decir uno está bien el argumento no creo que sea incorrecto pero uno cede soberanía yo creo que las revistas tienen que estar en manos de las universidades sociedades científicas sociedades profesionales hospitales que generen esto no tienen que estar en manos de expertos en editorial en todo caso los expertos en edición pueden sumarse y ocupar un plano ahí pero no dejarlas en manos de ellas yo creo que con las editoriales pasa lo mismo nosotros iniciamos una investigación que no nos fue bien porque no tuvimos todos los datos que queríamos sobre qué pasaba con las editoriales en psicología en Argentina hubo sobre todo en Argentina hubo una gran polémica en su momento entre Pallados y Capeluz los antiguos libros de psicología en la década del 40 y del 50 sobre todo del 50 eran de editorial Capeluz Capeluz publicaba parte de obras monumentales el tratado de psicología de Jordumá eran siete tomos u ocho tomos el tratado de psicología aplicada de Henry Pierón que se hicieran ocho tomos el diccionario de la psique de Vera Sekely eran obras de mucha empregadura y aparte costosas generalmente de etapas duras Paidós tuvo que por supuesto tuvo un fondo editorial impresionante Paidós tuvo la inteligencia aparte de que sus dos dueños estuvieron en las carreras de psicología Jaime Bernstein y Wutelmann y desde ahí empezaron a captar un público tuvieron aparte una estrategia fenomenal que fue crear la biblioteca del hombre contemporáneo usted lo ubica en los libros chiquititos se llaman octava del libro por el tamaño son libros de 15 centímetros que en Argentina el habitual ese libro uno lo podía ir en el colectivo o en el subte yo viajaba en subte mucho uno podía ir agarrado de ahí con la otra mano el libro abierto y uno podía ir leyéndolo cosas que los libros de Capeluz que eran libros en cuarta de 30 centímetros o sea libros a cuatro grandes uno no podía en un transporte público poder leerlos pero bueno hubo polémicas editoriales y hubo polémicas sobre la la presión en Argentina un historiador Luciano García él ha investigado muy bien las editoriales de los grupos de sobre todo el Partido Comunista tanto las editoriales orgánicas del Partido Comunista como periféricas de miembros del partido que cosas de psicología publicaban y demás pero todavía nos falta una historia de todo lo que se publicó en psicología en las distintas editoriales y bajo qué proyecto lo hicieron en la década del 70 Luis vos conocés muy bien todo esto hubo infinidad de proyectos editoriales generalmente chiquitos editoriales que podían sacar su fondo editorial en psicología y ciencias sociales podían ser 15 títulos 18 20 títulos no mucho más pero hubo muchísimo y se perdieron la dictadura es responsable de que todo eso sí que se haya perdido estoy recordando por sí digo porque el auditorio es más joven que nosotros estoy recordando por ejemplo aquí editorial Imago o proyectos editoriales que funcionaban en una casa de familia tal cual ese era el aprovecho a comentar en el artículo que está haciendo Andrea sobre Radecki cuánto sirve pensar la perspectiva de la recepción de la obra también Lucía no sé si vos tenés más comentarios preguntas y los demás compañeros o compañeros si tienen no sé Carolina Alén Valentina reflexiones no tienen por qué hacer preguntas o comentarios o lo que entiendan digo para para meterlos para adentro y que lo que consideren permiso yo quería aportar una cosita a lo que decía Hugo de la importancia de investigar y que son investigaciones recientes y considero que por ejemplo con temáticas que sean historia reciente como los temas de dictadura y demás es súper interesante y considero que la idea que también nos imparte Alejandro y a mí que estamos estudiando la historia de la psicología durante la dictadura es que es una herida abierta por un montón de generaciones que el hecho de que generaciones nuevas nos pongamos a pensar en ello posibilita verlos de otro foco y potenciar estos trabajos académicos adelante Luis por favor un solo comentario porque eso es algo que lo hemos hablado con bueno no sé si también lo hemos hablado con Hugo en otros momentos pero yo les he planteado también mi opinión a Alejandro y Laura por ejemplo que me resonó interesante esa investigación que están haciendo sobre los equipos los equipos docentes en los proyectos de formación en psicología durante la dictadura ¿no? porque aquí yo lo que creo que es con lo que tengo yo tengo una distancia porque me parece que nos falta investigación y que a veces me parece que tenemos un discurso heroico de que parece que estudiar psicología durante la dictadura o trabajar en psicología era automáticamente un enfrentamiento a la dictadura y eso me parece de un simplismo enorme ¿no? como vos decías hay de todo en la viña del señor es correcto pero estudiar un campo disciplinar en sí mismo no no implica una ligazón automáticamente con el campo político queda claro a mí me volviendo ahora a la cuestión de la recepción yo creo que esto es un tema que es muy interesante porque bueno acá hemos trabajado mucho en Argentina la noción de resolución a partir de Hans House sobre todo claramente ha sido la persona más influyente por lo menos en esa idea ahora creo que creo que lo bueno de la idea de recepción de una obra y es verdad que a veces la palabra inclusive la noción de recepción suena como muy pasiva es como circulan los autores y es entender primero la faceta técnica de esa recepción y circulación y en segundo lugar el contexto intelectual y político es decir por ejemplo Wacló Radecki Wacló Radecki es una persona que todos hemos conocido y hubo una recepción de la obra de Radecki en América Latina que es a partir de un esfuerzo fenomenal que hicieron en su momento Ramón León en Perú y Hans Stube en él era de Brasil pero estaba en Alemania pero era de Brasil de de alguna manera rastrear investigar conocer a los extranjeros que se habían huido de Europa por distintas circunstancias en la preguerra o en la guerra y habían recalado en América Latina es decir una primera recepción de Wacló Radecki fue esa la que hicieron porque aparte Ramón León y Hans Stube crean los archivos latinoamericanos de historia de la psicología tuvieron corta vida pero que fue un proyecto fenomenal un proyecto aparte era interesante porque eran creo que estaban editados en Perú y en Brasil pero estaban financiados en Alemania que era donde en aquel momento estaba Hans Stube estas cosas raras que siempre hay en América Latina y que hemos visto que también en Canadá pasan así que tampoco todas van raras es decir uno puede entender hay una primera recepción en ese proyecto que se da en los años 80 que es un proyecto de mucha envergadura cuando algunas personas dicen bueno el papel pionero que hubo en Argentina y en Brasil sobre historia de la psicología y de Brasil es claro pero el primero fue Perú y Brasil y en ese marco el marco fue porque aparte Ramón León también en aquel momento estaba vinculado con la fundación Von Humboldt de Alemania era sobre todo extranjeros y casi todos venían no sé si casi todos los que más investigaron fueron los que provenían de Europa de Europa oriental y central digamos en general entonces y muchos de ellos yo de momento me interesé por ejemplo por Mirai López y me interesé por qué Mirai López no se queda en Argentina donde publicaba sus obras Mirai López la mayor cantidad de obras después de España las publica en Buenos Aires es invitado por unos psiquiatras y el primer lugar que se destina es un hospital en Santa Fe y bueno yo creo que ahí creo lo que nosotros investigamos hasta ese momento el cuerpo médico argentino le exigía a Mirai López es que revalidara su título Mirai López había sido jefe del ejército de psiquiatría del ejército jefe del servicio de psiquiatría del ejército republicano había sido médico que había directado conferencias en Londres en Estados Unidos y yo me imagino me imagino la mentalidad de Mirai López me viene a que revalide mi título pero por qué no se dejan de jorobar un poco con otras cuestiones menos formales en Brasil no tuvo problema porque en Brasil encontró una legislación mucho más abierta el cuerpo médico esto también lo ha analizado el cuerpo médico brasileño era mucho menos corporativo que el argentino y él encontró un hueco ahí yo no recuerdo la Cihuacló Radecki estuvo en Argentina sí creo que estuvo en Brasil puede ser ustedes los que están estudiando eso deben saberlo mucho Radecki claro por algún motivo él termina es decir él no pasa por Argentina pero sí por Brasil y Uruguay es interesante ver en qué contexto ahora uno puede estar por eso yo decía que el primero es técnico porque es distinto cuando recepcionamos la obra leyendo los originales que no leyéndolos por ejemplo ahora con la obra de Bela Sekeli Bela Sekeli yo conocía lo que había investigado Ramón León en su momento hay un trabajo en una revista de la Universidad La Plata de hace unos años de una persona de apellido alemán la verdad no sé dónde es que escribe sobre Radecki y de pronto empezaron a aparecer todos los textos publicados en húngaro de Radecki que alguien nos estaba empezando a leer muy previo a que él siguió a la Argentina que él creó un instituto Sigmund Freud sus enfrentamientos aparte con el establishment psicoanalítico por lo mismo porque en realidad no había revalidado su título de médico un montón de cuestiones que lo hicieron a él marginal en el campo de la medicina y se metió un poco en cuestiones de psicología en realidad de psicotecnia y demás entonces digo el modo en el cual nosotros empezamos a leer ahora cosas de Bela Sekeli fueron diferentes al contexto de recepción que hubo cuando empiezan a investigarlo muy bien y con mucho interés en el Perú y en Brasil en ese momento de los archivos latinoamericanos porque aparte no es casual que tuviera ese nombre la revista ellos empezaron a fijarse en figuras que habían ido por toda América Latina desde Mercedes Rodrigo una española en Colombia hasta Mireille López en Brasil Guaclo Rodel Radecki Bela Sekeli Carges autores que ellos investigan que fueron muchísimos hay varios artículos si no los tienen con todo gusto se los envío la mayoría muchos se publicaron en la revista latinoamericana de psicología y otros se publicaron en los propios archivos latinoamericanos de historia de la psicología Ramón León sé que tenía el proyecto de digitalizar salieron no me acuerdo cuántos volúmenes fueron pero tres o cuatro seguro tenía el proyecto de digitalizarlos todavía no se pudo cumplir Ramón ahora andaba con algunos pequeños problemas de salud no sé si se podrá hacer pero la verdad que sería bárbaro eso porque fue un proyecto muy interesante y ese fue un proyecto en los 80 y después en general creo que Argentina y Uruguay compartimos el interés por la historia de la psicología a partir de procesos de yo no sé si llamarle de recuperación democrática de afirmación democrática o de de voluntad participativa de amplios sectores sociales por lo menos en Argentina se dio así Argentina el interés por la historia de la psicología vino de la mano primero porque es verdad que la apertura democrática normalizó instituciones se generaron cátedras y equipos de investigación todo eso no es por la recuperación democrática solamente sino por lo que implicó en el armado de grupos académicos que podían insertarse en determinados lugares pero también claramente la historia requiere de un debate intelectual Argentina y si es que en Uruguay también y en Brasil también hubo un amplio debate sobre el rol del psicólogo bueno qué es un psicólogo y qué era una psicóloga este fue un debate que en Argentina hasta 1975 se dio en todos los medios públicos que hubo después de 75 no hubo condiciones intelectuales ni políticas para que este debate se continuara dando porque aparte era un debate que al mismo tiempo implicaba bueno qué es un psicólogo qué tiene en común con el psicoanalista pero qué se diferencia de él qué tiene en común con el trabajador social pero qué se diferencia de él qué tiene en común con otros trabajadores de la salud mental y qué tiene en común con los profesionales progresistas en una sociedad era un debate ese debate esas investigaciones y esos debates requerían de un espacio llamémosle de intercambio democrático y pluralista que en las dictaduras raras obviamente no se dan entonces yo creo que parte de la recepción que hoy hay por la por diversos temas de historia de la psicología y disciplinas afines tiene mucho que ver con esta cuestión por ejemplo un campo limítrofe de la historia de la psicología que es la historia de la educación sobre todo en el periodo del 2000 el CONICET tuvo el CONICET se crea en Argentina en el 58 y se crea desde una institución yo lo he dicho muchas veces y por ahí soy exagerado en mis afirmaciones pero lo quiero explicar el primer presidente del CONICET fue una persona antiperonista Husay premio Nobel de medicina una figura brillante a quien cuando cae Perón más o menos le dicen la facultad de medicina de la UBA es suya haga lo que quiera pero hacer lo que quiera cuando cayó Perón era también negociar con los movimientos estudiantiles Husay no quiso saber más con eso jamás él por su manera de pensar jamás podía admitir Husay que los estudiantes dialogaran de igual a igual con él sobre cualquier cuestión se va de la facultad de medicina y crea el CONICET con el cual el CONICET tuvo una impronta fuertemente biologicista y de las ciencias médicas incorporó también ramas de la física y demás pero esa fuerte impronta tuvo una impronta fuertemente verticalista digamos bueno esto cambia con el correr de los tiempos sobre todo en el 2001-2011 se produce el proyecto de diagnóstico del CONICET y su programa estratégico y sobre todo a partir del 2003 con la irrupción del kirchnerismo empieza a aparecer enormemente las ciencias sociales en general y particularmente grupos en sociología y en ciencia de la educación que son muy potentes y muy fuertes y ahí ha habido un desarrollo de la historia de la educación fenomenal fenomenal uno ve gran cantidad de investigadores del CONICET sobre objetos de estudios que hasta ahí no estaban por ejemplo uno de ellos una historiadora Laura Rodríguez investigando mucho justamente qué pasó con las carreras de ciencia de la educación y no solamente las carreras de ciencia de la educación qué pasó en la universidad durante la época de la derecha peronista qué pasó durante la dictadura empiezan a aparecer un montón de temas que tienen que ver con que el CONICET de pronto donde tenía 10 investigadores que investigaban en ciencias sociales en su conjunto hoy tiene 4.000 entonces ahí empieza a aparecer la diversidad y empieza a aparecer objetos de estudios nuevos porque eso también es la nosotros generalmente hemos empezado en Argentina en Uruguay en Brasil empezamos por lo más básico decir bueno a ver quiénes fueron los primeros que montaron instituciones sociedades científicas cátedras carreras de psicología etcétera pero después empiezan a aparecer temas cada vez más puntuales en Mar del Plata por ejemplo una de las personas que está investigando Ana Ostrowski la titular de Historia Social de la Psicología en la Universidad de Mar del Plata el tema que ella empezó a investigar sobre todo es las mujeres en la psicología desde una mirada que es obviamente una perspectiva de género y una perspectiva si ustedes quieren que ya está bastante desarrollada en la historia de la psicología por ejemplo Marinés Winkler en Chile o sea empiezan a aparecer temas de esto o lo de Luciano García la investigación qué pasó con la psicología en los miembros de la izquierda sobre todo vinculados con el Partido Comunista en la Argentina ya fuera orgánicos o periféricos me hacen aparecer temas nuevos y realmente muy interesantes hoy hay yo diría que hoy hay una diversidad en ese contexto me parece que la recepción de autores clásicos ahora se da en ese contexto yo estoy seguro que estudiar Aguacló Rodequi Aguacló Rodequi y Radeca digamos hoy no es lo mismo que investigarlo en los años 80 o 90 tiene que ver con otros seguramente con otras perspectivas y otras ideas y me parece que eso es muy rico y muy bueno o sea hay un texto de Hossbaum que yo siempre recomiendo que se llama no me acuerdo el título pero es algo así como si progresa la historia o el progreso en la historia está en ese volumen de ensayos de él que se llama sobre la historia on the history originariamente en inglés ese texto es muy lindo porque él se pregunta esto progresa la historia bueno los historiadores tenemos la impresión de que no es así la historia siempre es un campo de interpretaciones y de batalla aparte recordemos a George Orwell en 1984 el que domina la historia domina el presente y el que domina el presente quiere hacer la agenda del futuro es decir la historia ha servido en muchos periodos de la historia 1984 es un ejemplo ha servido para proyectos políticos digamos de dicho tipo de derecha y izquierda entonces para nosotros en ese contexto puede progresar la historia bueno Juan Pablo es categórico es un autor muy interesante claro que han claro que han progresado por lo pronto hay mejores técnicas para conocer temas de lo que había hace 50 años atrás en segundo lugar internet ha acercado temáticas cuando ya me acerqué al CONICET con ganas de hacer un proyecto de historia Hugo Bessetti me dio una me dio una recomendación que en aquel momento era un canon investigar sobre Argentina más aún investigar sobre Buenos Aires porque vos tenés acceso a las fuentes ahí hoy por hoy es posible investigar yo por ejemplo la página sobre eugenesia que tiene una sociedad norteamericana ha empezado a publicar fallos de los distintos de los poderes judiciales de distintos estados norteamericanos cuando mandaban esterilizar delincuentes o impedían matrimonios y demás que hoy en Argentina no tenemos o sea hoy a mí si yo quisiera investigar la historia de la eugenesia y cómo aparecen ahí prácticas vinculadas con el ordenamiento social hoy es más fácil estudiar la eugenesia en Estados Unidos que en Argentina entonces ha habido enseña que ha habido un progreso ahora donde claramente uno puede decir que creo yo por lo menos hay permanentemente reescrituras de temas porque efectivamente nunca se agota la historia y aparecen o sea empezamos a ver el tema este de por ejemplo lo que hace Ana Ostrosky sobre la o por ejemplo lo que hizo Luciano García sobre la historia de las personas vinculadas con el partido comunista pero de pronto empieza a aparecer dentro de ese tema uno solo que era la editorial los textos de la editorial Lautaro porque Lautaro publicó unos determinados textos de Henry Barón y no publicó otros entonces ahí empieza y como siempre como dice muy bien Lucien Febre donde hay una pregunta empiezan a generarse empiezan a generarse proyectos de investigación yo me acuerdo una vez en mi equipo de investigación que le decía a alguien yo no sé cuántas respuestas nosotros en nuestras investigaciones hemos respondido y hemos respondido con certeza como para decir estamos seguros de esto ahora yo creo que un buen proyecto de investigación es hacer buenas preguntas preguntarnos buenas preguntas ¿qué quiere decir buenas preguntas? no es que esto es bueno y esto es malo preguntas que a nosotros nos motivan nos interesan nos hacen buscar archivos entrevistar personas a dónde nos va a llevar eso y la respuesta que vamos a obtener de eso a mi modo de ver es secundaria por ahí quedan un paper perdido por ahí quedan un libro por ahí quedan varios papers a lo mejor no queda en nada pero yo siempre digo la pregunta es lo que genera ese proyecto de investigación y es lo que hace que un proyecto de investigación me parece a mí valga la pena yo estoy convencido que la historia es apasionante a todos los que estamos haciendo algo buscando algo es apasionante no cabe ninguna duda que uno encuentra ahí cosas y aparte uno encuentra perditas a veces caramba mira esto mira lo que encontré acá digamos hace poco investigando los orígenes un tema que nosotros creíamos que lo sabíamos de memoria las carreras de psicología en Argentina la primera fue en Rosario en 1956 la segunda fue en la UBA en el 57 y de pronto encontramos si sabíamos que había una carrera de profesorado en psicología en la Universidad Nacional de Córdoba en el 56 ah pero era profesorado de pronto el otro día un colega ay por favor bueno si dice pero yo me voy a colgar el nombre de él un colega me manda el título de una persona recibida licenciado en psicología en 1960 pero como la carrera de licenciatura en psicología en Córdoba fue en 1958 claro la carrera de licenciatura en psicología fue en 1958 pero al profesorado de 1956 en diciembre de 56 autorizaron a que metiera títulos de licenciatura en psicología con lo cual fue una carrera de licenciatura en psicología o sea tenía una salida profesional no era el profesor de psicología pero eso no fue una sorpresa cuando esta persona a mí me manda el texto y digo caramba esto es una jocita ¿te cuenta lo que tenés ahí? o de pronto leyendo que los dos primeros graduados no son de la universidad pública sino son de la universidad de Salvador que en aquel momento era jesuita ¿cómo nos enteramos? porque analizando el archivo ellos tenían que rendir un examen las universidades privadas que recién se autorizan en la Argentina en la caída del gobierno de Perón en el año 58 tenían que rendir un examen de equivalencia frente a un cuerpo de profesores de universidades públicas entonces nos enteramos que el 9 de diciembre de 1959 se rindió ese examen para tres personas graduadas en la universidad de Salvador caramba no son los de Rosario los primeros fueron estas personas o sea uno le apasiona eso porque dices caramba mirá dónde uno lo va a encontrar lo va a encontrar haciendo investigando sobre otras cosas de educación y encontrar mirá acá hay una mesa examinadora para esto esos desafíos son lindos y aparte son mucho más frecuentes de lo que parece siempre encontramos pequeñas perlitas de ese tipo creo que a veces lo que por lo menos en mi caso yo no he sido suficientemente capaz de eso es a esas perlitas sacarle el jugo si hubiera tenido un dulambar para el lado que me dijera che de esto hace tal cosa y esto va a ser mejor lo hubiera sabido aprovechar mejor pero es muy apasionante y en el sentido como es apasionante se está reescribiendo se está volviendo las consultas permanentemente y cuestiones que uno quería sabidas de pronto dice bueno acá apareció una documentación nueva que me dice que la cosa no era tan así o que era diferente y eso es muy rico y es muy lindo y es realmente para mí a mi modo de ver es muy atractivo ¿no? ¿sabés que en el bueno en el trabajo que está haciendo de relevamiento Andrea tenemos algunos datos de presencia de Radecki en Buenos Aires lo más interesante que ha hecho Andrea que va a incluir en su artículo es conseguir la partida de defunción de Radecki ¿dónde falleció? en Montevideo en Montevideo bien que bueno eso pero que tiene que ver con esa pasión que vos transmitís con la investigación ¿no? porque todas las vueltas y entre comillas todas las mentiras que tuvo que decir Andrea para conseguir la partida no tiene nombre imagina me imagino sí sí ¿qué tal? ¿cómo están? bueno sí muchas vueltas porque uno como que es nuevo en todo esto entonces me daba miedo no poder conseguirla entonces fueron muchas vueltas que tuve que dar pero al final se consiguió y en esto también hay una cosa buena que bueno pienso yo que es buena no sé que estoy ahora como tramitando por decirlo así es que conseguí una persona que es de la casa polaca de Uruguay ¿no? que conoció a Radeki y que quiere hablar de él entonces bueno estamos organizando una reunión porque él es polaco también es arquitecto y bueno pero son cosas que motivan mucho ver este y conocer desde desde otro punto de vista personas que lo conocieron ¿no? a ver qué y esto de la elaboración de las preguntas ¿qué le voy a preguntar? para ver qué pero esto esto pasó hoy así que es muy está en elaboración qué bueno qué interesante y poder charlar con una persona que lo conoció es realmente es muy bueno es muy rico lo que puede dar bueno eso por ejemplo la existencia de una casa polaca en Uruguay eso también es una cuestión interesante o sea por lo pronto da cuenta de que había varios o varias no eran solamente uno o dos sino que eran un grupo importante y en segundo lugar que me parece que era un grupo que tenía cierto a ver seguramente hubo inmigrantes de otros de otras nacionalidades que tal vez no generaron una casa un club una sociedad también es interesante ver por qué algunos lo generan y otros no yo diría o son grupos proactivos grupos que tienen cierto poder económico se vincularon con ciertos otros sectores o había muchos graduados universitarios proactivos en esos lugares vayan a saber pero es interesante realmente eso no cabe duda no cabe ninguna duda que ahí hay una cuestión si te interesa en Argentina una de las personas que sobre todo en mi equipo hay dos personas que la han investigado sobre todo Andrea Piñeda la investigó muy bien hay una la primera persona que se doctora en psicología en San Luis pero periodo muy posterior al de Radeck en la década del 60 era Eva Borchowska de Mikusinski que ella era una polaca que tuvo una historia la historia de vida de ella ella escribió su testimonio autobiográfico cuando editábamos la revista de historia acá en San Luis es una historia fascinante ella fue porque fue fue perseguida o sea su familia fue perseguida por los nazis fue perseguida por tropas soviéticas terminó en un campo de concentración en en la en la Rusia soviética del este y en un momento dado cuando se cuando la unión soviética empieza conjuntamente con Estados Unidos y con Inglaterra a presionar al gobierno alemán ellas son liberadas termina en Teherán se incorpora al ejército inglés y finalmente recala porque su marido era no sé si era ingeniero o era o constructor era algo termina en un trabajo en San Luis una historia fascinante de dicho sea de paso su hija actualmente es embajadora argentina en la ciudad donde ellos estuvieron detenidos mucho tiempo creo que se llama Kiviev en Ucrania es decir una historia de vida cuando uno cuando uno ve esas personas bueno qué bárbaro una parte de la resiliencia porque uno en su escrito en su testimonio autobiográfico se llama Mi largo camino ella relata que comían entre los trabajos forzados que tenían que hacer era darles de comer a los animales y demás y ellos lograban sacarle algo de lo que le daban a los animales para comer ellos porque estaban bueno de hecho ella llegó eso no me acuerdo si lo cuenta o lo cuenta en las entrevistas que después varias veces le hemos hecho es una persona que murió hace poquito de noventa y tantos años llegó a la Argentina con cuarenta y dos kilos cuarenta y tres kilos perdón Argentina no a Terán cuando ella la liberan en Terán son historias fascinantes y aparte pensar en un país en países como los nuestros donde la lengua es el castellano de pronto estas personas que vienen de lenguas muy diferentes ¿cómo hicieron para acomodarse? la verdad que son historias muy interesantes y que vale la pena y encontrar a personas que lo hayan conocido mucho más todavía sí totalmente muchas gracias Hugo no por favor a ver Lucía ¿tenés más preguntas? no la verdad que yo justo tenía una listita donde tenía cosas para preguntar y la última que me parece que no estoy muy segura de decirla pero bueno vamos a decirla cuando vos Hugo escribís el texto de la recepción de Wundt en Argentina ¿no se te ocurrió perdón se escucha en un ruido de fondo es mi gato? ¿nunca pensaste de hacer un texto parecido para Danzinger en Argentina? porque Danzinger iba a ir a Argentina capaz la recepción de él no era necesaria no no la verdad que no no se me ocurrió en ese momento sí pensé de otros autores que en aquel momento me parecieron esto que yo digo como figuras figuras simbólicas emblemáticas y demás pero no sobre Danzinger honestamente no así que bueno vamos a estar esperando el trabajo tuyo eso seguro vamos a estar esperándolo con mucho interés seguramente no hay nada de presión ¿cómo? no hay nada de presión no pasa nada no aparte tal cual cuando cuando Luis me invitó el tema yo dije pero caramba ¿qué voy a hablar? la verdad la recepción de Danzinger no sé qué gran cosa uno tenía que empezar a analizar las obras bueno a ver pensemos en el libro de Mardones el libro de Salas yo me acuerdo que en el libro de Salas hay muy poquitas referencias a Danzinger de hecho en el texto mío que yo publico en Salas no hay ninguna referencia a Danzinger él lo pone al comienzo entre las figuras que las figuras que renovaron la historiografía de la psicología pero no hay mucho más en el libro de Mardones sí hay bastante más cosas pero tampoco tantas entonces digo bueno interesante la verdad esto igual a mí me pasaba que yo le decía al profesor era continuamente encontraba más textos hablando de hubo Clape Match que habla de Danzinger que de Danzinger que llegó un punto en el ámbito latinoamericano llegaba a eso y era como estaba genial bien bien me siento muy honrado pero realmente no no Danzinger merece merece más crédito eso no cabe ninguna duda después una cuestión más yo me acuerdo que en la página que había armado Adrian Brock yo no sé si sigue vigente pero creería que sí sí la página de Danzinger oficial exactamente bueno está muy sexualizada pero está y están los textos traducidos por vos está apartado bueno pero esos textos son yo por ejemplo el de la psicología moderna yo después lo corregí porque hubo palabras que a mí no me gustaron como las traduje y demás yo si querés después mandamos un mail o me lo manda Luis y te mando la traducción nueva nueva no es nueva tiene 20 años pero fue posterior a la que hice en el año 85-86 me parece que está mejor en algunos términos y sobre todo Luis decía ¿no? el que traduce traiciona yo en ese momento yo era el primer texto que traducía entonces estaba muy preocupado por haber la palabra técnica y que sea así y hoy por hoy uno descubre no uno trata de decir en la lengua de uno lo que piensa que el otro dijo en inglés no tiene que ser bueno me parece que la traducción actual es mejor es un poquito mejor me disculpa un segundito que voy a la actualidad y vengo ¿puede ser? ¿me permite? permiso bueno seguimos en YouTube ¿alguna otra pregunta? o comentario bueno vamos a después tenemos el contacto ahí con Hugo y con su equipo Andrea por Radeck y los polacos no sé Valentina Carolina Alejandro Alen si tienen alguna pregunta o comentario que más allá que podemos mantener contacto con yo insisto con esto que es con Hugo y con el equipo porque la verdad que es un equipo es un equipo fantástico digo que no son muchos no llegan a 10 que bueno con los que se puede intercambiar y que están produciendo permanentemente ah tengo para mandarles bueno nosotros nos vemos mañana Laura y Alejandro porque hoy me llega un artículo de Jorge Chávez recién publicado pero recién es hace dos semanas en una revista en Brasil sobre que me lo pasó sobre los intentos de legislación de la profesión de la psicología durante la dictadura que es como dedicado a ustedes el artículo no sé disculpa ¿y dónde te encontramos mañana? mañana nos vemos en el instituto ¿no? en el instituto el instituto de psicología social perfecto bueno bien volvió Hugo disculpen bueno gracias Luis muchas gracias no no sí sí pero bueno y tengo algunas cosas escaneadas y algunas cosas seguimos seguimos bueno no sé alguna alguna otra pregunta comentario ¿alguna otra orientación tuya Hugo? algo que yo descubrí cuando estuve en Montevideo creo que creo que fue diciembre noviembre 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 con graduados jóvenes con estudiantes y demás y bueno yo creo en la cuestión del pasaje de la cantidad a la calidad yo me he formado en esa tradición y creo en eso cuanto más personas estén involucradas en estos procesos de historización es más factible que salgan cosas y que salgan cosas interesantes reconstruir la historia en nuestros países no es sin costos y sobre todo historia reciente que alguien mencionaba no es sin costos es problemática a veces en algunas cuestiones pero yo creo que es necesario si bien memoria historia no es exactamente igual pero creo que es necesario y además los procesos de historialización ayudan a los procesos de memoria claramente y los procesos de memoria colectivamente son 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 fundamentales si son necesarios para todo digamos en general esto desde el psicoanálisis hasta las teorías políticas contemporáneas lo ponen de manifiesto pero bueno yo sé que están haciendo un trabajo muy rico allí muy bueno y esto bueno esto va a dar frutos importantes no cabe ninguna duda esto va a dar frutos importantes no es con la intención de presionar pero es así digamos sí sí yo creo que bueno nosotros aquí la verdad que nosotros estamos llegando recién a determinados niveles de formación el doctorado de Jorge Chávez el año pasado específicamente en temas de historia de la psicología y bueno y vos traías recién hace un rato hacías una referencia a la gente no sé si es de la plata o de mar del plata que que en realidad lo que más se parece a un equipo de historia de la psicología es algo así como un un grupo de sistemas contemporáneos sistema psicológicos contemporáneos sí eso es tanto perdón me equivoqué igual el nombre en la plata se llama corrientes psicológicas contemporáneas y en Córdoba se llama sistema psicológico contemporáneo porque en esas dos universidades no hay materia ni curso de historia de la psicología los vinculados con historia de la psicología tienen que ver eso tanto en Córdoba como en como en la plata y son grupos potentes también o sea que en general lo bueno que ha habido en la yo diría que teniendo en cuenta que Argentina es un país siempre muy centralista y muy muy todo es acá hay un chiste que circula inclusive entre las personas no creyentes que dicen Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires un dicho muy común y para todos se usa creo que una cosa buena que ha habido en este proceso de historización de la psicología es que ha sido muy federal hay grupos trabajando en muy distintos lugares y ahora con este libro inclusive muy distintos lugares vinculados generalmente con grupos o cátedras universitarias o grupos de investigación ahora con el libro este de la fe inclusive en lugares donde no ha habido cátedras se está armando yo creo que se ha federalizado mucho y esto es bueno esto es bueno porque así como Danziger hablaba de las historias policéntricas esta idea de bueno que él creo que en un momento ha dado Lucía vos por ahí lo tenés presente en los términos te lo acordás mejor que yo pero algo decía hoy no se puede hacer una historia de la psicología dictada desde Washington creo que algo por estilo dice él bueno hoy no se puede hacer una historia de la psicología desde Buenos Aires claro ojo sobre todo porque yo viví en Buenos Aires hasta hace 30 años atrás 29 años exactamente uno siempre cree que Argentina es Buenos Aires bueno no no lo es o sea Buenos Aires no cabe ninguna duda pero no lo es entonces creo que lo bueno de este proceso es que se ha federalizado mucho y hoy hay mucha variedad hay mucha y aparte con con cuestiones interesantes por ejemplo la caída del peronismo la caída del primer peronismo todos los grupos que trabajaban en psicología en aquel momento en la Universidad de Buenos Aires en la Universidad de Rosario y en la Universidad de La Plata fueron removidos todos en San Luis no y en Tucumán tampoco o sea en San Luis y en Tucumán uno ve una continuidad entre lo que se hacía en psicología en la época previa al peronismo durante el peronismo y después de la caída del peronismo en cambio en La Plata en Buenos Aires y en Rosario hubo una renovación por lo menos de profesores o sea de cuerpos académicos una renovación casi completa y también de temáticas es decir la antigua psicotécnica y orientación profesional desaparece aparece el psicoanálisis desaparece la orientación profesional aparece la orientación desaparece la psicología vinculada al campo del trabajo aparece la psicología vinculada a la salud mental hubo cambios completos pero en San Luis y en Tucumán no entonces estas son cosas que uno más aún los movimientos estudiantiles de las universidades de las grandes ciudades estaban enfrentados al peronismo totalmente Buenos Aires La Plata Rosario Córdoba también San Luis y Tucumán no había grupos estudiantiles enfrentados con el peronismo pero otros no tanto en parte tuvo que ver porque el peronismo favoreció con recursos esas universidades de manera fenomenal no cabe ninguna duda inclusive el rector de la universidad de Cuyo que es el doctor era el doctor Ireneo Cruz era una persona afina al peronismo al que quiera al que quiera leer esto hay un hay un relato de Borges que a mí siempre me pareció maravilloso que está en el Alex un libro de 1949 un libro de cuentos que se llama Biografía de Isidoro Tadeo Cruz bien en Argentina yo sé que en Uruguay se conoce por lo que es el Martín Fierro pero vale la pena decirlo Martín Fierro se dice que es el nacimiento junto con el Facundo de la narrativa nacional es un poema sobre un gaucho perseguido que tiene dos partes y que en una de esas partes él encuentra él está perseguido porque por varias cuestiones va la partida de policía a presarlo y cuando lo va a apresar un miembro de la partida que es el sargento Cruz se da vuelta y se pone a pelear al lado de Martín Fierro yo hasta el día de hoy me acuerdo de esos versos de José Hernández dice y entonces escucho el grito de un gaucho que dijo Cruz no consiente que se cometa el delito de matar a un valiente y se pone del lado de Martín Fierro y a partir de ahí en el resto del poema Martín Fierro Cruz es mostrado por José Hernández como un ejemplo de una amistad varonil a lo largo del tiempo como un ejemplo de lealtad y demás bueno Borges escribe un cuento brillante como escribía Borges que se llamó Biografía de Isidoro Tadeo Cruz y donde en realidad muestra que o sea por lo pronto olvidar de una biografía en el poema no sabemos nada de Cruz hasta ese momento inventó una biografía que era él era hijo de un soldado de las tropas de la valle en una fonda en una posada en Buenos Aires se amanceba con una mujer una noche sale Cruz y la madre de este bastardo se da cuenta que no tiene ningún futuro y su único futuro es incorporarlo a la partida de la policía porque la policía era un lugar de ascenso social en aquel momento entonces lo promueve para que vaya la policía con lo cual en realidad Borges lo insinúa yo no sé si se lo dice pero insinúa ahí se ve una primera traición digamos de alguna manera este futuro Sargento Cruz en lugar de forma parte de los que van a combatir a su sector social pero la segunda traición es cuando claramente ahí sí el poema el cuento de Borges es maravilloso dice en ese momento cuando lo van a relata muy bien ese momento de apresarlo a Martín Fierro que por supuesto no está en el poema eso lo inventa todo Borges y él se da cuenta él dice y él ahí descubre que él era el otro cuando lo van a apresar a Martín Fierro el Sargento Cruz dice yo soy ese se pone del lado de él en esa noche dice él que lo estaban por apresar descubrió toda su historia y su vida y se pone del lado de él entonces el Sargento Cruz ahí de nuevo una nueva traición porque él descubre su verdadero origen bueno ese ese cuento lo publica Borges en el Aleph en 1949 que fue el año en el cual en Argentina se hizo el primer congreso argentino de filosofía que se hizo en la Universidad Nacional de Cuyo cuyo rector era Ireneo Cruz que era un era un latinista extraordinario una de las gramáticas latín-castellano la había escrito él y a quien toda la intelectualidad sobre todo en Buenos Aires y La Plata veía como un traidor porque se había vuelto peronista yo lo entrevisté a Borges unos meses antes de morir en Buenos Aires todavía vive en Buenos Aires con un amigo fotógrafo y con una con una con una amiga en aquel momento y yo le pregunté por esto en un momento le digo Borges yo siempre he escuchado que usted escribió biografía de Isidoro Tadeo Cruz un poco en clave para hablar del rector de la Universidad Cuyo que era Ireneo Cruz Borges me miró con esos ojos vacíos que tenía y me dijo yo era un chico que no sabía tenía 26 años y me dijo sí yo también escuché esa versión eso a mí me dejó helado porque yo le preguntaría bueno bueno pero qué dice usted de esa versión muy bueno era extraordinario Borges en otro momento de la charla yo le digo Borges usted sabe que hay muchos peronistas que lo miran eso no me alegra pero él quería cambiar esos temas eso no me alegra pero bueno voy al hecho de que la Universidad Cuyo San Luis dependía de la Universidad Cuyo en aquel momento o sea la carrera de psicología en San Luis hasta que en 1973 se creó la Universidad Nacional de San Luis dependía de la Universidad Nacional de Cuyo la Universidad de Cuyo recibió fondos extraordinarios igual que la de Tucumán entonces ojo y en Rosario Rosario tenía dos la Universidad Litoral tenía la Universidad Litoral tenía dos sedes una en Santa Fe y una en Rosario Rosario donde estaba la carrera de psicología no fueras apoyadas pero en Santa Fe alguna sí en todo caso Santa Fe es un caso que habría que investigarlo más pero en San Luis y Tucumán la psicología no hubo grandes cambios a partir de la caída del peronismo no y además los actores de la psicología mostraron que no tenían ningún problema si las autoridades eran peronistas eran antiperonistas digamos se podían podían trabajar por igual con cualquiera de ellas esto es un rasgo interesante y esto cuando uno escribe desde Buenos Aires cuando uno investiga la historia de la psicología de Buenos Aires es difícil de ver porque Buenos Aires la situación fue totalmente distinta entonces uno ahí empieza a darse cuenta de lo que implica esta federalización de todo esto que insisto para Argentina fue formidable porque fue muy rico y nos dio mucha variedad en las investigaciones en los temas etcétera brillante va a ser difícil que podamos seguir después de esa anécdota de Borges Borges tiene relatos Borges que son realmente magníficos bueno la psicología lo ha investigado muy el psicoanálisis lo ha investigado mucho Borges un amigo hace poco el año pasado en la pandemia un amigo me dio esos desafíos en Facebook que yo no sabía que existían yo no uso mucho tampoco las redes sociales bueno la única que tengo en Facebook no tengo ni Twitter ni esa de las fotos que no sé ahora no me acuerdo cómo se llama y él me invitó bueno nombrar 10 obras 10 libros que te hayan impactado en tu vida yo hablando con él le dije bueno voy a elegir ficción porque si no elijo ficción no sé qué podría ser y si voy a elegir 10 permitime pero voy a elegir 10 autores argentinos digamos porque hay montones latinoamericanos que a mí me impactaron muchísimo pero digo los que más frescos tengo y bueno curiosamente entre esos 10 que está Conti que está Tizón que está Moyano que está que te yo bueno otro montón de autores no lo puse a Borges y me acuerdo que él me dijo pero ¿por qué no lo pusiste a Borges? bueno porque yo dije que iba a poner novelas Borges no tiene novelas pero la verdad que digo lo podría haber puesto porque Borges es una persona que impactó mucho en mi manera de leer a mí me gusta mucho leer prosa no soy un buen lector de poesía lamentablemente yo escribo prosa también tengo cuentos escritos y tengo un libro de cuentos terminado que nunca me he ido a publicar y me gusta mucho la prosa en la poesía no la poesía soy vieron que la poesía exige un momento de meterse lo que el autor está queriendo decir que salir mucho de uno mismo y entender las metáforas y demás y a mí me cuesta no sé si es que soy más estoy más vago para eso me costó menos mi padre tenía una colección de poesías en la biblioteca de él que eran extraordinarias y él siempre me decía en la iglesia y yo no iba yo iba más a las novelas cuentos y demás y Borges siempre para mí tuvo un atractivo muy especial por la manera en la cual él por la manera a veces sencilla que él tiene de relatar pero bueno eso me acordé por la anécdota esta de Isidoro Tadeo Cruz que aparte vale la pena leerlo es una biografía extraordinaria parece una biografía hecha por un historiador enferio digamos salvo estos momentos literarios descubrió que él era el otro y en esa noche se resumió su vida esas cosas que Borges tiene que decir caramba que bien que escribe que bien que escribía digamos bien muchas gracias creo que es impresionante las derivas que ha tenido la conversación sobre sobre algo tan pequeño como la y tan acotado como la recepción de la obra de Danzinger en el cono sur pero como la conversación con Hugo nos ha llevado por distintos lugares y que además estas referencias últimas muy muy propias muy personales tienen que ver con este tema de de entrar en la cultura la recepción tiene que ver con con los tránsitos entre culturas y todas las referencias que vos volviste a recordar hoy Hugo sobre las psicologías originarias por llamarla de alguna manera o indigenistas y todas eso y todos los intercambios al comienzo de la conversación hoy entre vos y Lucía respecto a como Lucía decía no estamos hablando de una psicología de taparrabos sino las singularidades eso me parece que está buenísimo para no hacerla muy larga y cosa de que en cualquier momento te podamos pedir ayuda de nuevo invitarte ojalá que nos podamos encontrar en algún asado algún tiempo de esto esperemos que vuelva esta nueva normalidad de la cual vienen anunciando esperemos que se cumpla y que exista dentro de poco o algo vegano igual puede ser puede ser si no hay problema tal cual bueno gente vamos dejando por acá entonces pero bueno yo de nuevo muchas gracias por la invitación muchas gracias por la charla las preguntas los intercambios realmente me he sentido muy a gusto y se los agradezco infinitamente y por supuesto a disposición de ustedes para lo que quieran con todo gusto bueno gracias muchas gracias un gusto muchas gracias hasta luego un gusto un abrazo igualmente hasta luego un gusto ¡Gracias!